Sí, iniciada grabación, vamos a guardar silencio para poner el intro, como ya saben, nuestro hito nacional. Allá va. Y bueno, ahora sí, bienvenidos, ya estamos en un capítulo más de Ceno Show. Sí, Ceno Show, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el lunes, ya por fin, el primer, ah no, segundo lunes de marzo, amigos. Qué hermoso comenzó este mes, para los que tienen síndrome de TOC. A ver, vamos a ver, esperen un tantito. Ahí está, ahí está, listo. Bien, bien, ¿me escuchan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Pueden creer que ya estamos a dos semanas de estar en cuarentena, amigos? ¿A dos semanas de estar en cuarentena de nuevo? Dos semanas de estar un año en cuarentena. Que se cumpla el aniversario. Ah, el aniversario de la cuarentena, muy bien, muy bien, así que bueno. Eso me late como tema global para hablar hoy, a lo mejor de cómo hemos adaptado nuestras vidas a la cuarentena. ¿Qué? Pues he visto esto. Pero bueno, pero... Ah, ya se fue, ya se fue Javi. Aquí. ¡No! Este... Bueno, yo aquí tengo arriba Mario, aquí el que se está acomodando es Javi y yo soy Javi. Bueno, 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 creo que está al revés. Arriba de mí está Mario. A mi lado, derecho, izquierdo, izquierdo. Bueno, para mí es el izquierdo, es Javi, David y yo, su servidor, porque esto es un... Déjenme, voy a ponerle... Como cualquier lunes, amigos, como todo lunes. Nada más, se ve un poquito oscuro, pero es lunes. Confíen en nosotros. Ponme efecto de aplausos después de decirse a nuestro show. Bien, somos Toño Skink y la muchedumbre. Sí, exacto. Próximamente vamos a tener... Ya quisieras. La carabina de Ambrosio, güey. Pero bueno, vamos a proceder. ¿Qué es lo que traen hoy para hablar este lunes, Rico? Pues estaría chido empezar justamente con eso del aniversario de la pandemia. Ok. O sea, ¿tú qué hiciste? ¿Tú qué hacías? ¿Qué fue tu última experiencia sexual antes de comenzar la cuarentena? O sea, ya vamos a... O sea, ya vamos a... Habiéndose nada. De sexo. O sea, estamos desayunando, güey. O sea, el que nos esté viendo ahorita... ¿Cómo? Y cuando uno se calla, él se calla también. Es joder. Hazme cuenta. Ahorita, el que esté desayunando, güey, es como... ¿Qué? Así, o sea, haz de cuenta mi mamá que nos está viendo ahorita y dice... ¿Qué está haciendo mi hijito? No es cierto, mamá. No dice nada. No es cierto, mamá. No, ahorita lo pone en la tele, le va a subir y... A ver cuál fue su última experiencia. Que todo sigue en orden. A ver. A ver. Me refiero a... ¿A qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué película? Estaba viendo. Ah, sí. Con notes de sexualidad. Porque sexualidad es una palabra correcta. O sea, sí. Estamos en una buena hora todavía. O sea, a la hora que estén bien. Buenos días. ¿Cuál era la pregunta? Ya no me acuerdo. ¿Cuál fue el último porno con la que te echaste una paga? ¿Qué película? ¿Qué juegos? ¿Qué actividad estabas haciendo en estos últimos... Antes de que Thanos y el chasquido y todos nos fuéramos a la ventana. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué? ¿Ya vamos a comenzar así? ¿O qué? Pues, la neta no recuerdo. Solo recuerdo que estaba yendo a trabajar todos los días todavía mientras... Mientras unos ya estaban entrando en que, güey, ya... O sea, ya nos vamos a ir a cuarentena y que no sé. Creo que hasta Mario o David, o no me acuerdo quién entró primero a tener home office. Yo tuve home office y días después Mario tuvo un concierto. Ok, ¿podemos hablar de otra cosa? Ok, ya, bueno. A ver, Mario, cuéntanos. ¿Cuál tema? ¿Cuál tema es tu última experiencia antes de la pandemia? Sí, ¿qué pedo? Sí, pero podríamos hablar... Yo iba a decir que... ¿Él puso su chiquito o cómo? ...últimas experiencias de juegos que había tenido antes de la cuarentena. Cuando le jugaste al verga haciendo el concierto, ¿no? Fue con ustedes grabando... Estábamos en la casa y grabamos... Pokémon. O sea, me están diciendo que Mario estuvo en un lugar público días después de la cuarentena y nos vio a nosotros sin decir, ¿no? No, no. Lo de ustedes fue una semana antes del concierto. No me acuerdo qué jugamos esa vez. No, tampoco. O sea, que ya también tiene un año de que Dana Paola se peleó con la... Dana Paola. ...de la academia o de La Voz. No me acuerdo qué programa era. De la academia, ¿no? La academia. La academia. La academia. Creo que era La Voz. ¿Qué? De hecho, sí, estuvo muy rato. Pero bueno, el punto es que... ¿Cómo comenzó esto? Ya no entendí. Vamos a hablar de nuestras experiencias antes de o post-pandemia. ¿O cómo es? Antes. O sea, lo mejor no podemos redondear. En mi caso, la anécdota está chistosa. Si no se ríen, pues entonces si no está chistosa, obvio. A ver, pues lánzala, lánzala. A ver qué tal. Regularmente, como que la primera cosa que me puede enerfear en la vida es la rutina. Y mi viaje a la oficina ya se está volviendo una rutina muy cansada. Porque a pesar de que es directo llegar a la oficina, es un buen rato de metro y la calor y esas cosas que a mí me encantan. Y en esos días en pláticas con amigos, familia y demás. Era como, es que ya no quiero ir a la oficina. He estado escuchando que hay gente que le está mandando a home office. Ojalá que me manden. Creo que lo decía. Yo a la fecha pienso que mi deseo nos... Ah, no, no. Mi deseo no tiene. No, no. Mi deseo de que el monaboné se fue a la mierda y nos consiguió mi home office. Te hizo realidad. Así que si el mundo se acaba, échale la culpa a mí. Sí. Con mi culpa. No, pero ese día que me fui así con el deseo de ojalá me manden a mi casa y me mandaron. Fue como de, ah, si es que ya me hacía falta unos tres mesesitos de home office, que es lo que se cuenta que iban a hacer al principio. Y dije, con tres meses tengo. Y de repente, pues, es como de que pasan esos tres meses y, oigan, no, este, nos recorremos hasta junio. Era el primer, el primer, este, la primera vez que se retrasó nuestro cyberpunk. Luego fue, este, no, pues que se va hasta agosto. Y ya llega agosto y, miren, ¿saben qué? Ya nos vamos a dejar de mamadas. El primero de enero nos vemos en la oficina. Y, pues, miren, ya estamos en marzo. Sí. Y seguimos en este genjutsu infinito. Y de aquí hasta el primero de enero. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Se ve, se ve, se ve. Y, bueno, la verdad es que esa transición como que no me costó mucho trabajo. He sabido de personas que, literal, tuvieron que adaptar espacios comunes en sus casas. O sea, no sé, en la sala, poner un escritorio con una compu. Sí, dale, adelante. Dale, dale. Ya abre sus chingaderas, entiendes. Sus saladitas. Estás, güey, qué castros. Y las saladitas de él. ¡Abre, saciado! Básicamente, se me echó la orquesta de los Óscares. Pero no te preocupes, porque si yo lo escuché, ellos lo escucharon. Ah, perfecto. Así que no importa si nadie más te escuchó, porque si yo te escuché, tienes que escuchar. Que a mí me resultó fácil esta transición, porque pues prácticamente ya tenía algo empezado con el tema de tener aquí una estación para trabajar. Ustedes la llegaron a ver en su momento, también la última vez que estuvieron acá. Entonces ya tenía un escritorio, aquí tenía mi computadora. El pedo fue que me mandaron a mi casa con todo y la computadora del trabajo. Pues aquí igual nada más un escritorio extra. Y es donde estuvimos streameando y grabando lo que fue el primer cacho de xenomenoide en YouTube. Que todavía nos juntábamos en llamada o en Zoom. De hecho, fue el aniversario de Batman, ¿no? Streameamos el aniversario de Batman. No, esto fue todavía presencial. Sí, por eso. Pero de eso fueron una de ellas. No, no, no. Yo estoy hablando de que nos llamábamos y en Zoom alguien de nosotros jugaba. Creo que era Seale, el que jugaba Resident 3. Ah, ok, ok, no, así, sí, sí, no manches. Que yo sigo pensando que también, así como Mario, ese es como el ADN de los gameplays de xenomenoide. Que no se va a volver a recuperar hasta que... ¡Venga! ¿Qué feo eres, güey? ¿Qué quieres recuperar? Hasta que nos volvamos a ver, dije. Ay, ya, es que se vio feo como es que es el ADN y Mario, ¡ay, sí, es cierto! Y nunca lo vamos a volver a ver. Como de, ¡ah, no, Mario! Podríamos intentarlo de nuevo. Estaba muerto, le dio la mano y justo antes de que se le va a pasar el remoto. Era como de que mucho del mame de los gameplays era la opinión de los cuatro en el mismo juego. Muchas veces ahorita llevar como ese mame uno cada uno un día en el stream de Twitch. Está complicado porque hay veces donde quieres quedar callado y jugar. O sea, y es como que todo el tiempo necesitas que la ardilla te esté girando. Yo, este, al que más veo como que está como más constante es Javi y Seal. Más Seal. Que es como de que, este... No sé, está hablando de las líneas y te teoriza completamente sobre hasta grosores, texturas de líneas. Y luego yo ya en mis, llegan momentos en el stream donde digo, ¿y ahora de qué les hablo? Pues vamos a hablar de cómo se le ven los pantalones a Mario, supongo. A Mario Bigotón. ¡A Mario! Todo gira hacia Mario. Mario todo lo siente como ataque. ¡Ahora mis pantalones, güey! ¿Qué tienen mis pantalones? No, a mí el que me encanta es Javi, porque este güey, como si no estuviera aquí, güey. Ese güey como que empieza un tema, empieza así de, ah, chavos, estoy yo en la escuela. Yo la cago aquí. Pinche mono está jugando Smash, me caga. Y ya, ya, y se va, y ya nunca vuelve. Me encanta cómo se le va el ojo de viola. Javi, Javi. Amigos, para que lo sepan, este Javi juega Smash levantándose el lunes. Es lo primero que piensa en Smash y está jugando Smash. Mira, ahí está. Y aparte, y se escucha, se escucha. No, estoy buscando cuál fue el último juego que tenemos estribuido juntos. Ese es lo que estaba viendo también, y parece ser que sí fue Pokémon Nuzla, porque después de Pokémon empiezan los de Pokémon Sonic y Banjo fueron los últimos antes de que empezaron los de Resident Evil. Sí, se me hace rarísimo esto, porque según yo los de Pokémon los grabamos cuando me fui a... No, porque regresaste, creo. La anécdota de Javi también está cabrona. Porque a Javi le agarró todo el pedo estando él en el epicentro. Sí, o sea, nos trajo esa madre acá. ¿Eh? Prácticamente. Yo voy después, yo voy después, yo voy después. Básicamente, a la fecha, todas las personas que han muerto de Pokémon es por culpa de Javi. Soy el paciente, sí. Él trajo la cepa en su cuerpo. Debimos matarlo. Él era asintomático. No, de hecho sí me acuerdo que sí fue un desmadre, güey. Porque... Pero todavía termina David, ¿no? Sí, no, Mario estaba hablando, ¿no? Ya ni me acuerdo, todos estábamos hablando. No, no, ustedes pueden agarrar y agarrar la palabra y seguir. El hilo de la charla. Ok, pues va. Bueno, pues yo sí me acuerdo. Este desmadre sí me acuerdo bien cabrón, güey. Tengo muchos... O sea, yo me acuerdo que yo estaba de vacaciones en Tokio cuando empezaron las primeras noticias de que había un virus en China. Ajá. Y como en mi trabajo de noche, cuando vendo garnachas las importo de China. De prostitución. Que no está mal. No, porque es un trabajo decente al que me dedico, entonces yo te espero un poco de respeto de tu parte, Mario. Que ojalá tuviera seguro social, por favor. Ojalá. Trabaja en eso, por favor. No, y de hecho estaría bien eso. Pero bueno, sí me acuerdo que hicieron un desmadrote, llegué y era como, ah, yo vengo de Asia y está empezando el COVID, entonces yo me... De hecho yo de todos fue, aunque yo no hice home, yo fui creo que el último en hacer home office. Yo era el primero que ya estaba encerrado. Yo creo que, me acuerdo las últimas que nos vimos llevaba cubrebocas cuando entré la... Yo ya empecé a llevar cubrebocas. No. Había uno así, de boquita, así. No, con ustedes no, con ustedes no. Cuando llegué mi trayecto. Sí, yo nunca lo... Sí. No, no, no. A lo mejor lo traen en el culo, pues, quién sabe. Yo ya ni sé a qué huelen, güey. No, pero sí estaba bien cabrón, güey. Como a rodilla, güey, olemos a rodilla. Cuando empezó el desvergue de Wuhan, este, a mi trabajo llegó un chino. Entonces lo tuve que... No, era un desvergue, güey. Nadie sabía qué pedo. Entrar a un restaurante, está de la verga, porque todos se quedaban viendo al pobre vato. Y era como, no, no les queremos dar servicio. Pero en las taquerías no había pedo. Qué bien que al vato le gustaba el... Ahí se van a morir de otra cosa, güey. Sí, no, güey. Era desmadre. Y luego, también recuerdo el último día de... Antes de la nueva normalidad, güey. Porque... Creo que fue el sábado. Fui a mi examen de japonés. Luego, tuve la última partida de Pokémon Go. No bien recuerdo, güey. Fue hacer un raid al centro y conocí ratos. Y ya iban todos con cubrebocas. Luego fui a una boda. Mira, vea, ahí está Mario. Fue a un concierto. Javi fue a un día de la comunidad. No, no era el día de la comunidad. Fue a un día de la comunidad. Fue a Japón. Fue a una boda. Güey, Dios mío. ¿Por qué lo tratan tan bien? Sí, o sea, si hubieran premio al descuidado del año es para... A ver, yo cuando fui a la boda, ahí ya había pasado 15 días que el chino había ido. Y ya había pasado un mes que había estado en Tokio, güey. Y a la boda, todo el mundo me andaba chingando porque yo era el único güey que traía un tapabocas en el 95, güey. Y era el clásico vato de... Llegaron dos vatos diciéndome, eso del virus es pura mamada, güey. No hace nada, ni va a llegar a México. Ahorita ellos dos están muertos. Así que en paz descanse son. En paz descanse, donde quiera que estén esos chinos. Nada más llegué, comí y... ¿Quién sabe qué ha pasado con Gatell? Que lo tienen ahí ahorita. Pobre vato. No he visto memes, pero yo creo que los han tumbado todos. Porque los han tumbado todos, güey. No, pues, o sea... O sea, yo creo que sí es como... Güey, sale meme de Gatell, lo tumban. Es como no podemos hacer que nuestra gallina de los huevos de oro se vea mal. Porque... No, más bien no podemos hacer que se vea irónico si le pasa algo malo. Porque tú ves que estuvo el mame de que lo vieron en la playa. Sí, esa por la verdad. Yo creo que no fue tan terrible como lo pintaron. Pero el pedo es todo lo que ha creado el gobierno alrededor del tema para que eso se vea mal. Bueno, el Chile sí estuvo mal que haya ido a la playa, güey. El Chile sí estuvo mal. O sea, como todos los güeyes que estuvieron ahí sentados en la playa. ¿No sabes cuántas ganas tengo de ir a la playa? Güey, a mí me cae el calor. Pero que ir a la playa. No, claro, eso queda claro. Pero, por ejemplo, no sé, yo, David, nos habría encantado irnos a Tokio, güey. Nos habría gustado ir a cualquier otro lado que no sea nuestras casas. Y si está medio pulero, güey, que el vato cuya chamba es como de no, no, no salgan porfas. Se han echado un cógel de camarón. Exacto. Es como de mamá. O sea, si hubiera sido un diputadillo cualquiera, no hay miedo. El pedo es que es tu secretario de salud que está promoviendo que su presidente siga sin usar cubrebocas. Entonces, que haga eso, que se enferme y que unos dos instantes hayan estado en la playa, pues es irónico. Es que la carne es débil, güey. Ah, sí sé. La nalguita le dijo, vámonos a la playa. Y pues Gatell dijo, ni pedo, pues, ni pedo, raza, ¿qué hago? ¿Qué hago, raza? Aquí dice, peñalito, o ustedes, aquí es donde les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho? Que a todo eso, amo los memes del outfit que llevaba este a tele. No sé por qué se ve tan cagado. Ah, sí, también. O sea, eso es lo que a lo mejor tú te pondrías, pero simplemente el hecho de que salgan memes lo hace ver más cagado. Y es que sí está muy cañón todo este tema, cómo nos ha cambiado. O sea, cuando salió The Last of Us 2, que me le speedruné para llevárselo a Mario, y me fui en metro porque ya estaba abierto y demás, güey, es otro mundo. Y de regreso sí fue Uber a la verga, me valió. Y este, pero sí, o sea, el mundo afuera es otro pedo. Y incluso a estas alturas imaginarse de entrada, regresar a trabajar, volver a utilizar el transporte público, volver a hacer planes con los amigos. Pues, o sea, yo a la fecha, a pesar de que sí me veo regresando a Chilis Pataroscina, ¿no? Chilis. La sensación que imagino el día que me sienten la misma mesa con ustedes es rarísima. O sea, yo creo que me voy a querer comer. Sí, porque me lo voy a querer comer. Ráigatelo, voy a querer comer ustedes. Exacto. Sí, pero hay cosas que hasta ahorita se me hacen ya tan ajenas, güey, por toda la, obviamente, la mentalidad de la sana distancia y todo ese desmadre, con el miedo bien justificado, güey, porque ya todos tenemos, por desgracia, historias, pues, gachas, ¿no? Todos tenemos ya historias cercanas, gachas, y ahorita, por ejemplo, me acuerdo que esa semana me hizo David Bowling, me hizo Bowling por, me hiciste Bowling por mi concepto de Metallica, mi recuerdo, güey. Ay, no me contestaste, qué cule. Sí. Una carita feliz, güey, sí. Nada, la de Naruto, güey. Pero ahorita no concibo, güey, regresar a un concierto, güey. No. Es lo peor, güey, o sea, recuerdo la emoción de estar en el concierto, pero sí me lo imagino y es como... Ay, güey. Todos sentados, es que con plásticos así divididos. Qué bueno que te fuiste a ese concierto de Metallica, que fue solamente un fin de semana, ¿qué? A San Francisco. San Francisco, ¿no? O sea, es como de, güey, ¿quién hace eso? Qué bueno que te fuiste. Bueno, pero para aclarar, para que también no crean que nada más ando buleando gente, nada más porque... Porque sí, porque me gusta. No, no, o sea, sí. Porque están vestidos feos, chingue. Pero no era por eso, o sea, era una foto de un concierto todavía más antes, en el Foro Sol, y puso que era de hace cinco años, yo le dije a Javi, metalero, y por dentro suena la canción esta de Naruto. De Naruto, para Javi, el metal suena como... Ah, Naruto, güey. Y pueden ver esa referencia a nuestro capítulo de Dead Stranding. Qué buena memoria, qué buena memoria, no me acuerdo nada. ¿Pues quién crees que los edita? Y aquí están una canción, es que sí es de los mejores momentos, o sea, para mí me gustaría que eran momentos, creo que yo no soy tan divertido, pero yo también sé que era de Dead Stranding y es un momento, ya te, ya te, ya no tienes tan... Sobre todo cuando tiras de tu mamá al agua, güey, cuando tiras de la agua. Cuando quieres negar que eres el rey ñoño, pero definitivamente eres el rey ñoño. Sí, de hecho, te va a llegar tu corona a finales del año, pues, como el rey ñoño de Xenomenoy. Así que la tienes que imprimir y mandártela a ti mismo, a ver si llega. Sí, a ver si llega. En dos veces, eh, lo voy a hacer de una vez para que me llegue en diciembre. Exacto, para que te llegue en diciembre. Pero ya se lo entregué, güey. Saludos, Oliver. Felicidades por haber ganado el primer torneo de Xenomenoyde. ¿Sí llegó? ¿Sí le llegó? No, pero no sé, pues tú. No, pues ya me pareció que ya le llegó, güey, no sé. Creo que alguien debería preguntarle si está feliz. ¿Mario? ¿Mario? Sí. Nos voy a mandar una foto, ¿no? Felicitaros por su cumpleaños, güey. Sí, obvio. Sí. Yo lo tengo, no sé si lo tengo en Facebook, güey. Fue su cumpleaños, güey, fue su cumpleaños, es cierto. ¡Felicidades, Oliver! Es que a mí en general no me gusta mucho este... Felicitar a la gente por felicitar. No sé, me da ansiedad felicitar a la gente por su cumpleaños, güey. Pero es más pedo mío, como que me da miedo, no sé. Es una pendejada mía, güey. Sí, no voy a decir gracias y yo diga... Ah, no se me ocurra qué decir, dice. A mí no, gracias. Es que siento que no... Feliz cumpleaños, güey. Como que se oye muy como de hacerlo de a huevo, entonces no me gusta dar esa impresión. Y luego me da ansiedad, güey, me da ansiedad. No, güey, no pensé que lo hago porque sí, dice. Tiene que haber un motivo. Deberías aprender a Mario que él es muy... Sí, es que él es muy buena onda. La neta, por eso me cae muy bien Mario, güey. Porque, o sea, yo sí siento es como de... Ah, no más que se le felicita. Y yo, ay, es que no sé, por Facebook me da... O sea, yo cuando los veo así es como de... Ah, qué chido, güey, pero... Yo también desde que... Facebook me da ansiedad, güey. Mario te escribe así toda una reseña de qué eres para la felicidad. Yo también dejé de felicitar gente porque... Ah, qué bueno que lo mencionas porque exactamente... No sabes quién... Ah, perdón, disculpa. No, 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 es que sí, es que sí es cierto. O sea, es de que Mario escribe cartas. O sea, cartas de amor a la persona en el muro. Uno ya dice, güey... O sea, este güey ya le dijo todo. ¿Qué le voy a decir? Lo mismo del de arriba, le voy a... Digo, lo mismo del de abajo, le voy a poner. Lo mismo del de arriba por dos. Exacto, por dos. Acabo de arruinar. O sea, toda la gente que los conoce arruiné sus vidas de que... ¿Por qué será David o Javi jamás me felicita? Felicite. ¿Son si acas de culpa? O sea, yo pensé que solamente era yo, pero ahorita Javi acaba... Digo, David lo acaba de decir. Entonces dije, ah, no soy el único que siente lo mismo. No soy el único. ¿No viste ese capítulo de la teoría del Big Bang? Que Sheldon tiene pedos con regalar cosas porque siente que tiene que ser remunerario. Es algo así, es algo similar. No, yo sabes, tengo una mejor referencia y Mario la boca. Tú eres Leslie Knope de Parks and Recreation. Nunca he visto Parks and Recreation. No, no has visto Parks, me cagas. En la única calle, justamente me preguntan la que nunca he visto y me haces ver mal. La verdad es que es bueno que es la primera vez que te escucho decir, esa serie no la he visto. Y el hecho de que no la hayas visto, te hace un tantito más humano. Es un tantito, güey. Es como cuando Terminator le ves en los ojos y dices, tal vez él sí puede sentir. Ese es el equivalente. Pero no, hay un personaje que justamente el pedo es de que ella hace como sorpresas muy chingonas. Y todos sus amigos ya odian que sea sus cumpleaños porque es como de, mira, tengo este regalo que es súper, pensé un montón en ti y te representa nuestra relación y todo. Ese eres tú, güey. Entonces es como de, tú, güey. Va a llegar el cumpleaños de Mario y yo, no mames, ¿qué hago, güey? Oye, pero no lo malinterpretes, Mario, nunca dejes de hacerlo. No, nunca dejes de hacerlo. Sí, porque si no tendría que comenzar a hacerlo y pues, no. Voy a tener que llenar ese agujero. Sí, es seguro que tú vas a dejar. No dejes con unicel. Cuando regresamos a la normalidad, lo único que tienen que darme en sus cumpleaños es... Esa es su cuerpo. No, no. Es su cuerpo para enterarse. Porque Mario desayuna con Chela. Así que, feliz. Salud. Sí, sí, sí. Es el Xenofest. Por desgracia es mi último hijo. Quiero otro. Su primero y su debut. Su primer y su último. No te preocupes. No, no, ya colapsó mi internet. No, no, aquí estás, aquí estás. De hecho, nomás te dibujamos un pito en la cara. Pero ya estás de bruce. Como cuando te quedas dormido. Sí, sí. ¡Guau! ¡Guau! Así que... Sí, ya pasó un año. Y a ti, Mario, ¿cómo te agarró el temblor? ¿En dónde te agarró la pandemia? Ok, recientemente fue una locura. Porque fueron como súper experiencias tras otras, ¿no? Fue como un colapso de experiencias en muy poco tiempo. Porque fue cuando me asaltaron. Porque después corté con Karen. ¿O sea, te asaltaron por cortar con Karen? ¿O simplemente son hechos que se juntaron? No, fueron como... Sí, ya lo sé, estoy chingando, sigue con tu historia. Luego los vi, los vi a ustedes. Y no creí que fuera la última vez que nos veríamos en persona. Y que grabaríamos un capítulo de Pokémon. Que están increíbles, por favor, vayan a verlos. Búsquenos ahí. Es un Nuzloc que hubiera estado bueno haber terminado. Sí, ponen Senomuslo o Senonuzloc. Queda pendiente para el siguiente año. Para el próximo 2022. Aparte fue curioso porque también fue el día... Ví a Lalo, vía Marco. Todos así en un día, güey. Ah, sí, cierto, sí. Tú ya sabías algo, Mario. Y nos burlábamos. Porque me acuerdo que Lalo había hecho una carne ahí. Y nos burlábamos. Y, ah, no vamos, la pandemia. Y pusieron hasta la cumbia de la pandemia. Y todo. Del COVID. Andando en la cumbia del COVID. Entonces, ja, 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 sí. Jo, jo, jo. Esa es la última reunión. Ok. Y luego la última reunión de Senoshow. Y ya, bueno, de Serbenoide. Y pues, joder, güey, no. Es que pedo, qué pedo. Ya un año después te quedas pensando, no mames. ¿Qué pedo? No, y es que además yo también he fantaseado incluso con el día en que los organismos oficiales digan. Amigos, hoy, hoy se acaba la pandemia. Hoy se come. Pero va a ser así, güey. No, pero ¿sabes qué va a pasar con todo esto? Cuando hagan esto. Orgía en el ángel de la independencia. Ándale, exacto. No, va a pasar lo mismo que al final de Nemo. Fue como, ¡eh, somos libres! ¿Y ahora qué? Y así, ¿y ahora qué? Porque, o sea, no es como, ah, huevo, ya se levantó la pandemia. Vámonos a chingar un cheesecake a algún lado, ¿no? O una pizza, o alitas, o boneless, ¿no? Y es como, es como, ¿y qué tal si esperamos tantito? No, no, no vaya a ser. No, es que todo se vuelva, ¿no? Algo muy cañón con el home office es de que muchas empresas, si no es que el 80%, les aterraba el pedo de mandar a sus empleados a su casa porque no vaya a ser que no van a estar trabajando. Sí, exacto. En el pedo personal. Sobre todo los de intendencia, güey. O sea, nadie quería mandar la intendencia a casa porque igual y no estaban barriendo en su casa, güey. Y eso es un pedo enorme. Pero los de intendencia también descubrieron el TeamViewer. Sí, y ya, sí, desde ahí. Estoy aquí en el escritorio, güey. Exacto. Estoy, estoy aquí. De que incluso, por lo menos en publicidad, que es a lo que desgraciadamente me dedico, este, como que los clientes, como que los clientes le bajaron mucho de su intensidad de querer juntar, quiero verte hoy. Y como que es como de, no, pues íbamos trabajando con lo que tenemos y se han dado cuenta de que no necesitas tener a la gente de la agencia en tu empresa para planear cosas. En publicidad eso es súper innecesario hoy en día, por lo menos. Sí, yo creo que sí. Incluso el hecho de que estar en una empresa que se dedica a publicidad y más al tema digital, pues es como de, no mames, este, nos agarró el temblor en una industria, que pues está safe, entre comillas, con pedos de pandemia, porque pues básicamente el consumismo no se paró, más bien lo potenciaron para que muchas marcas no, este, pues no quebraran. Y pues ahí es donde entramos, entramos nosotros. Que no es el caso de otras, de otras cosas como el no ser restaurante, la crisis ahorita con el cine y demás, todo el entretenimiento que ya lo hemos mencionado aquí. Que sí es como de, todo eso sí se fue al carajo y gente que se dedicaba, o que había dedicado su vida a especializarse en estos temas, de que, ah, no mames, estudié un chingo y por fin abrí mi restaurante, pelas. Que ahí también tiene mucho que ver cómo se adapten, porque por aquí a una cuadra hay un restaurante muy pequeño de sushi. Sí, y este, antes de la pandemia sí íbamos, y pues está bueno y no sé qué, pero como que la gente no está acostumbrada a una colonia popular, meterle un restaurante de sushi porque es nice. Entonces, a raíz de la pandemia, a raíz de la pandemia y todo eso, todo el espacio que ocupaban ellos para tener ahí como cuatro mesitas, lo quitaron, es full, este, cocina, y atienden a rapis, este, Uber Eats y demás, y te llevan a tu casa. O sea, ya no, todo el espacio ahí es para hacer, y siempre está a tope. O sea, de que, oye, ¿te pueden cargar? O sea, que sí, pero eso va a tardar como una hora, y no sé qué, o de, ah, no importa, está chido. Y está muy bueno. Sí. Este es que los que tuvieron, este, ¿cómo se llama? La visión, por así decirlo. De hecho, no sé si escucharon de las... ¿De qué? Perdón, señor. No, pero... De las cocinas fantasmas, las cocinas fantasmas. Ah, sí, había una hamburguesería, ¿no? Que también es así. Sí. Yo no sé, yo no sé. Ah, bueno, las, las Goats, las Goats Kitchens, son que, por ejemplo, hay muchas cadenas que ya tienen como sus, eh, digamos, hay un chingo de Burger Kings, ¿no? Y, hipotéticamente, digamos que ellos ya no, bueno, no, Burger King no, hay muchos Chilis, ¿sale? Entonces, Chilis, ahora tiene el pedo de que, pues, sí está sirviendo, pero tal vez no tiene el flujo de antes. Entonces, lo que están haciendo es que se están abriendo como muchas cadenas de restaurantes, pero en lugar de que tú hagas tu restaurante y tengas que poner tu cocina y todo, subcontratas los restaurantes que ya existen para que ellos hagan tu comida y la vayan pasando a los repartidores, aunque no exista tu restaurante de manera real. Sí, de hecho... Si quieren ver más, Food Theory. Ok, Food Theory. Bien, bien, bien. ¿Qué podría estar utilizando aquí? Sí, está. Si le diera ganas. Y, pues, no sé, ¿qué más, qué más les dejó esta pandemia de aprendizaje? Bueno, yo también, si se me permite, igual, este, pues, otro lado de la pandemia, este, perdónen. Ajá, claro. No, pues, yo, pues, lo que pasa es que yo trabajo en un sector que, no, la verdad era casi imposible de trabajar, este, hacer, hacer home office, o sea, sí, la administración podía hacer home office, pero... El soldador no lo podía hacer por Tim Weaver, no podía soldar los tierras. No, y aparte yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo me encargo de, en esa fábrica, hacer como el e-commerce, y hubo dos, tres meses, más o menos, que no iba nadie a la empresa. Entonces, yo, éramos solo tres personas, que era, pues, el patrón, el guardia. Dilo, dilo, ¿qué es mi papá? Pues, era mi jefe, güey, pero... Mi jefe, literal, dice. Este, no, pues, sí, pero, pues, era yo encargarme de todo, no había nadie, güey. Era ir, sacar todos los paquetes, ver, y se siente bien culero, güey, ver una fábrica completa, así. ¿No te daba miedo, güey? No, pues, vacía, güey. No, no, ahí espantan, espantan hasta la noche. Sí, hasta la noche. Yo me iba antes, dice, yo me, yo me, a la noche ya me iba, dice. Pues, incluso cuando empezaba, que la, que el tema era como más rudo, las calles vacías, este, incluso unos días antes de que empezara la pandemia, no sé si recuerden que estuvo el día, el día sin chicas. Ah, sí. Ah, creo que, creo que sí, creo que sí. Esto ya tiene el 8 de marzo. Se llevó más de un año. Este, este lunes. Y ese, este, ya post pandemia también se sentían las calles similares, digo, no tanto porque ese, ese día sí estuvo muertísimo, estuvo muy cañón. Pero también, este, la, la vibra que era, incluso en la misma colonia, salir a la tienda y demás, era como de, algo, algo se fue. Le, le, le cerraron la llave a algo aquí. Sí. Y pues, este, a lo mejor en caso de juegos, de hecho también ya se cumple un año de uno de los videos más exitosos del canal, de los, del top 10 de juegos más chidos del Switch. Y, este, pues ahora ya estamos, ya, ya le volvimos a dar la vuelta, que dice Javi que quiere hacer una parte 2. Una parte 2, muy bien. Wow. Una actualización, yo creo que es lo más apropiado. Para festejar. No había Animal Crossing, no había. No, no había, apenas iba a llegar Animal Crossing, güey, no manches. Y tuve el atrevimiento de poner escudo y espada en el top, güey. Me atreví. Pero escudo y espada sí están en el, también están en los más vendidos de Nintendo, ¿no? Sí, sí. Sí, pero eso no significa que sean los mejores. No, 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 o sea, no, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, sí, que sean los más vendidos, no son los mejores, exactamente. Que no sea el más vendido quiere decir que no es el, no quiere decir que sean mejor, o lo mejor. De hecho, hablando de pandemia, ahorita, ¿alguien sabe qué chingados que va a pasar con los Oscars, eh? Pues ya, ya los entregaron, ¿no? Ya, los chingados. No, fueron los Golden Globes. Ah, sí. Los Golden Globes. De hecho, nadie los ve, güey. Ni en su casa los ven. Sí, nadie los ve, güey. Pues no. En realidad, en los Golden Globes, generalmente, son antes de los Oscars. Y son como un preámbulo, o más o menos te dan una idea de quién puede ganar. Para que se saluden, se vuelan las colitas, y se gana. Como que este va a ganar. Pero así, el año pasado, justamente, que estaba Parasite, había ganado los Golden Globes, y ya se iba perfilando como que algo y le iban a dar en el Oscar. No sabíamos que se iba a ganar a mejor película. Esa fue una sorpresa. De hecho, totalmente. Pero este año, las películas que ganaron en Golden Globes no se han estrenado. ¿Qué? Este, los han visto dos personas. Que su mamá y su tía. O son películas que estuvieron bien, pero que no son, no pintan para hacer la gran cosa. O sea, películas muy normales, pues. Es que también todo el año estuvieron películas muy normalitas, ¿no? Bueno, yo no recuerdo alguna película que hayan dicho, no manches, esta estuvo... O sea, la única que tengo fresca es Sonic, y me acabo de cuenta que ya de una vuelta también la de Sonic. Porque creo que esa fue la última película que fui a ver al cine. Sí, sí, sí. Ahorita que cago en cuenta. Es la última película. Bueno, los fines de la Academia van a ser el 25 de abril de 2021. Ok. Y la última película que Javi y yo vimos fue la de... Este... O sea, tú y el juntos. Magiro Academia. Verja, güey, qué feo. Ah, sí, es cierto que ese día nos habías dejado para irte con... Ah, sí, sí, ya me acordé. Sí, David se acuerda mucho porque anda viendo Magiro Academia. Y yo, ¿por qué no ves la serie? Está bien buena. No, ni madre. Ni héroe Academia. Yo lo tengo en la lista, yo lo tengo en la lista de ver. ¿Qué daño después? ¿Ya viste la serie? No, pues lo dejaste enojado. Sí, me quedé enojado, es como... Este, no, mames, no. Estoy viendo One Piece, estoy viendo Attack on Titan. ¿Qué pasa, güey? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Qué más estoy viendo de anime? De anime veo, no. Creo que ahorita nada más esas dos cosas. ¿Daruto? De series, ahorita pues nada más Wandavision. Estoy jugando más, eso sí, porque ya ha acabado bastantes juegos que tenía como a media. Y este... Yo siento que el año no se lo llevaron las películas, se lo llevaron las series. Y como el Oscar no es de series, por eso sentimos que no hay nada. Tal vez. A lo mejor en el Oscar podrías meter Queen Gambit, pero sí. Estuvo buena esa serie. A los viejitos de la academia les da cosa meter series en su sacrosanto premio. En internet, no, en internet dicen, no, eso no es arte. Eso no merece premios, dicen. De hecho... Les costó un chingo de trabajo nominar la de blanco y negro, ¿cómo se llama? La del mexicano. Ah, la del mexicano, o sea, porque yo soy mexicano. La del mexicano es... De hecho, es que para la wiki de Xenomenoides soy noruego. Sí, exacto, pero nada más que albino, es un noruego albino. Ah, pero invertido. Invertido, sí. Es que les duele este... Ajá, les duele meter películas de streaming. Más les va a doler meter series. Sí, 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 sí. Pero bueno. Pero sí, o sea, cerrándole un poquito de películas, definitivamente me acuerdo mucho de Sonic. Y como son películas del año pasado, pues, de Wonder Woman y Tenet, que ya las vi. ¡Qué éxito! De hecho, ahorita lo que va a estar bien denso es quién va a ganar el Oscar de Mejor Película de Animación. Porque las dos que vienen fuertes sería Soul. Pero también, creo que si ponen a Demon Slayer, por el éxito comercial que tuvo, igual y podría armarse. No te hagas ilusiones del Oscar. El Oscar es Pixar, o sea... Yo lo estoy diciendo por el varo, güey. Porque durante un tiempo, Demon Slayer, como Japón, ya estaba reactivado sus cines. Fue la película más taquillera del mundo durante unos meses. O sea, desde todo el año tuvo un espacio ahí. Y a ellos les mueve. No creo, porque aparte yo no creo que Demon Slayer sea tan buena película. Pero igual le podría pasar. No, güey. Si alguna vez debió haber ganado, era YourName. Y YourName no se la peló. YourName pudo haber ganado y sí, se la peló totalmente. ¿Qué pasó? No, no. No, digo que... Sí, no, güey. Yo creo que metan este... Demon Slayer. No, yo tampoco creo que... La esta, la única película que topo de animación es este Soul. Y la esta película de unos lobitos. Bueno, de un lobo, que no me acuerdo cómo se llama. Wolf Walkers, si no la han visto. Ah, Wolf Walkers. Bastante, bastante. Dicen que está bastante... ¿La de Balto? ¿La de Balto? No, Wolf Walkers. No, ¿cuál es la otra película que nos dijiste que era una mentira? ¿La de Balto? Este... Ah, qué... ¿Wolf Children? No, este, la de... Togo. Togo, exacto. Está mejor novedada la de Togo y la de... No, todavía no la veo. No quiero llorar. Pero vi la de La Niña Ardilla. ¿La Niña Ardilla? Pero podemos hablar eso al final en la sección de Mario. Sí, exacto. La Niña Ardilla. ¿Eso me sorprende? No sé qué chingados es. Está bonito, es con... Es con Ardilla. Ok, está bien, está bien. Bye, bye. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les dejó esta pandemia? Yo quería... Yo quería hacer una transición. Este, ya que estábamos con los de Switch. Una transición. Cumple cuatro... ¿Cuatro años? Cuatro años. Cuatro años. ¿Cuatro años? Tendo Switch. Wow. Es la única consola que los cuatro son de... Tenemos. Tenemos, sí. Es la única que los cuatro tenemos. Sí, porque... Javi pudo haber sido también una PlayStation, pero se saltó a la cinco. Es PlayStation. Eso cuenta, ¿no? Pues no lo sé. Es un PlayStation 4 en esteroides. Exacto. Es un PlayStation 4 bien hecho. O sea, como debió ser. Como debió ser. Está tan lleno de esteroides que su palanquita se va a dar. O sea... Sí, exacto. Ya tenemos todos. El único que sufre aquí con nosotros, con la representación, es Microsoft con nosotros. Sí, exacto. Tenemos una... Tenemos PC. Y aún así está representado. Mira, Mario, cuando me vuelva a Master Race, le voy a entrar a juegos de Microsoft. Perfecto. Es lo más cerca que puedo prometer estar de Xbox. Porque la computadora me va a dejar en la calle. Sí, totalmente. Sí, Keter, Keter. Pero sí, a esos cuatro años, a lo mejor hasta aquí estaría padre platicar cómo llegó ese aparato mágico a nuestras manos. Y su juego favorito. Ándale. ¿Por qué estudiaron esta carrera? ¿Qué les gusta y qué es lo que esperan de esta clase? La verdad es que, bueno, yo creo que también mi anécdota la he contado mucho. Pero pues, en primera, lo importante es que el Switch salió día uno con Breath of the Wild. Y ya lanzamiento para Switch y Wii U. Eso puso a pensar mucho a la gente. Es porque, ¿por qué lanzas una consola nueva sin un juego de Mario? Porque estaba anunciado Mario Odyssey, pero para finales. Sí, de todos modos, el lanzamiento del Switch fue una cerdez. Porque casi cada mes te aventaba un juego grande en la cara. Sí, sí. O sea, empezó con Breath of the Wild. En esos meses tenía ARMS. Y estaba hablando de juegos grandes porque son sus IPs que les metían más de... ¿Pero Zelda salió antes para Wii U? ¿O cómo? ¿Tú te lo compras en el mismo tiempo? Salieron al mismo tiempo. Y yo me lo compré en Wii U porque no tenía Switch. Ok. Me compré... Me compré... No, está cagado porque me compré el Breath of the Wild de Switch con la edición medianona. Ajá. Me compré el Breath of the Wild para Wii U, que es el que iba a jugar. Ajá. Y me compré Nintendo Switch hasta agosto. Oye, güey. ¿No hubieras amado? ¿No hubieras amado que Nintendo hubiera tenido la iniciativa que Xbox, PlayStation tienen? Que es como de, güey, estás jugando Crash en tu PlayStation 4 y de pronto lo quieres para tu PlayStation 5, güey. No hay pedo. Puedes pasar SegData al PlayStation 5. No, estoy aquí. Breath of the Wild está gigante. Estás jugando los cinco meses en tu Wii U. Ya estás a punto de acabarlo. Y pum, lo compras para tu Switch. Empieza lo de ver, papá. De hecho, sí. De hecho, sí. Aquí también otro fact para la wiki de Xenomenoide. Yo no he jugado Breath of the Wild en Switch. ¡Ja! ¿Eso es serio? ¿Ok? No va, güey. Puta que se... Lo que latiné al 100% todo en el Wii U. ¡Qué horror! ¡Qué cierto! ¡Qué horrible! No he jugado a Legend of Zelda Breath of the Wild porque eso no se juega hasta que estás en el retrete, güey, agarrando caquitas. Pero de hecho, yo tengo ganas de jugar Breath of the Wild en difícil, que es como lo estaba jugando este Seale. Sí. ¡Hala! Y todo completo así ya con el DLC comprado desde el principio para no tener esa pausa, que yo siento como que sí le afectó un poquito el DLC y la pausa que te meten, meten el pedo este de... La moto. El link con la motito. Yo siento que hubiera sido más orgánico que fueras al quinto dungeon y ya después ahí al castillo. Te digo, no le sobra, no le falta, pero pues ya que lo tienes, mejor me lo aviento completo, ¿no? En vez de ir a matar a Ganon y después regresarme por la moto. Es que aparte son... Sí. Yo sí hice el primer DLC antes de vencer a Ganon. Cuando acabé el juego todavía no salía el segundo. Y ya cuando salía el segundo me dio tanta flojada que sí me esperé como unos meses. El anuncio de ese DLC fue en un Game Award, que fue cuando Nintendo tuvo yo creo más participación en el evento, que uno de los trailers fue, se va a ver DLC, y el primero que es para poner mamadísima la Master Sword, está acabando Game Award. Es como de... ¿Qué? Uf, cuando anunciaron Bayonetta y luego anunciaron Joker para Smash. También en Game Award están anunciaron Joker para Smash. Es el que puso como la pauta de que debe pasar algo chido de Nintendo en un Game Award y nunca volvió a pasar. Ah, sí es cierto, sí que después esperábamos que dijeran algo de Smash, algo de moda, y nos dieron esta. Algo de lo que sea, los anuncios en Game Award no han sido nada relevantes desde entonces. Sí, de hecho, desde ahí, como que, no, se siente que... Bueno, se presenta Xbox Series X. Oigan, no sé de qué hablan, este sale... ¿Bin Diesel? Ya sacó dos juegos en los Game Awards. Güey, que sí es cierto. Güey, qué ético eres. ¿Bin Diesel ha sido más constante que Nintendo en sus presentaciones de los Game Awards? Sí, cierto, ¿eh? Sí, cierto, sí, totalmente. Güey, ese Game Awards cuando acabó y dijeron, ¿cuál va a ser el último juego, güey? Rápidos y curiosos, güey. La gente se va a cagar, güey, cuando lo pongamos al final de la presentación. Y todos van a querer ser Toretto. Toretto, James Battle. Y pum, Toretto en Smash, güey. Sí. Yo quiero platicar de mi experiencia en Nintendo Switch y Zelda, también tengo una. A ver, pero déjame terminar a David o... David, ya, ya. Bueno, sí, ya más para cerrar, este, pues, el juego lo llevaba... Yo llevaba con Abby apenas dos meses y cachito, tres casi. ¡Wow! Y, este, lo estrenamos, tenemos Breath of the Wild juntitos. ¿Por qué Javi ya está hablando mientras nos está hablando, David? Fue en mi State File, fue en mi Wii U, este, y ya ella llegó a su casa y lo volvió a empezar. Y, de hecho, está muy cagado porque lo primero que hice con mi gameplay propio es de que cuando sale Link y ve todo el infinito, creo que lo primero que a mí se me ocurrió que era muy coherente hacer es aventarme. Me morí. Ok. ¡Voy a salvarte, Zelda! Por eso también el gameplay de Zelda, ¿eh? De Zelda. Se me hace muy gracioso y muy, este, nostálgico a la vez. Porque esas cosas también es como de, ¡ay, no, no puede ser! Y es que son cosas que tú dices, ¡ay, no puede ser! Hasta que ya las ves después. Hay muchos Dungeons que la resolución era nada más poner una bolita de aquí a acá y tú estabas ahí haciendo tus cálculos matemáticos bien locos. Y por eso también, este, siempre vuelvo a la conclusión de que Breath of the Wild es mi Zelda favorito porque es el Zelda que me ha vuelto a hacer sentir cosas así como bien inocentes otra vez. Ok, cosas en la florecita. En la florecita. Ahí en la florecita. Qué bonito. Ok, perfecto, perfecto. ¿Verdad, Mario? Di tu anécdota ya que estabas ahí encarregado. O sea, así como, como David, yo también moría por Breath of the Wild, pero yo no, no, me resistí, me resistí porque bien, si podía haberlo comprado en Wii U, me resistí. Y pedí, primero pedí la versión, este, especial. ¿Creo que es especial? Sí, es de la mamalona. Que es que viene con, la normal, no la normal, pero la que le seguía, pero que no es la que viene con la estatua. Ah, la que tengo. El combo mediano, pero sin agrandar las papas, pero con la bebida grande, por si me da sed. El combo mediano. Y ya conseguí ese, pero güey, no tenía Switch, güey. Entonces, lo tenía y dije, bueno, está muy bonito y todo. Y de pronto, nuestro querido, este, Rodrigo, que no creo que nos estés viendo. El Fantasma. Vamos a Rodrigo. ¿Por qué no se lo mandas? Oye, Ro, hablé de ti aquí y ya. Es nuestro, es nuestro dealer de cosas interesantes, de videojuegos. Ah, ya sé de quién hablas. Me debes, me debes unos amigos, no te hagas pato. Bueno. Oh, el consiguió la edición. Ah, su menomenoide. No lo va a ver. No lo va a ver. Dice Mario, no lo va a ver. Él consiguió la edición. Sí, 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 sí. La versión que yo compré costaba dos mil pesos y esa costaba tres mil. Pero si la veías en Amazon estaba como en cinco mil o un poco más, güey, estaba cerda. A la fecha sigue estando carita. A lo mejor ya no tanto como el día del lanzamiento porque no se volvió tan cara. O sea, no se volvió ahorita de diez mil barros, pero sigue estando como en cuatro mil quinientos, cinco mil. Ah, está cara, eh. Pero bueno, entonces fue de, güey, te la vendo por la diferencia. Dame tu versión, dame la que tienes de dos mil y dame dos mil barros y te doy la legendaria. Dije, güey, tómala. Y listo, tuve la versión legendaria que es esa cajota, a ver si se llega a ver. Es la negra. Está allá que está. ¿Ah, chinga, cuál? La que dice, la que tiene una Z que está abajo de un sonido, arriba, abajo. Ah, ok, ok, ok. La de Mario. Ok, muy bien. O sea, y tenía esa caja. Durante todos estos meses que no tuve Switch, que casi fue un año porque fue hasta que fui a Estados Unidos. Todos los meses me picaba de no puedes jugarme porque no tienes Nintendo Switch. Igual y no fue tanto, creo que sí, no. Creo que conseguí el Nintendo Switch. O sea, ¿no viste nada de Zelda? En agosto. Hasta el siguiente año. No, en agosto, en agosto, fui en agosto. Empezó en marzo, lo conseguí como por marzo, abril y hasta agosto fui a Estados Unidos. Digo, afortunadamente no te dedicabas a Xenomenoide. Y también creo que en esa temporada no nos veíamos tantísimo porque yo hubiera mamado tanto para que lo jugaras ya. Ay, sí, te hubiera odiado. No, te hubiera metido el de Wii U por el A-Series. ¿Por qué no haces el unboxing? Espera, espera, porque la caja ya era un total recordamiento de wey. Y aparte, luego este, Eva me dijo, yo tengo mi Nintendo Switch, yo tengo mi Zelda, wey. Dije, puedo ir a jugarlo. Y jugué tantito, morí, no supe ni qué diablos estaba pasando. Pero fue como, wow, este juego está increíble y necesito jugarlo y ya, ¿qué hago? Y no había Switch y estaba carísimo, estaban 10.000 baros. Ah, no manches, 10.000 baros. Y en eso fue de, wey, no, no, está cabrón. Y ya hasta que, por puro, ya fui a Estados Unidos y en Estados Unidos estaba agotado porque está muy barato. Este va en 5.000 pesos, o sea, está a la mitad, wey. Y le dije a mi primo, wey, ¿quieres un Switch? Y así él me dijo, me acabo de integrar, gracias a Twitter, que en GameStop van a tener una venta de Switches. Y fuimos y no, eran, ajá, como por agosto, ajá, que fui. Y eran como Switches, pero de los de la luz, wey, pues. Entonces, pues ya compré tres, me hacían falta para la casa y pues una ganga, wey. No, wey, fuimos. Ofertón. Pero aparte, mi primo muy anchito, wey, porque cualquiera de ustedes, wey, me vale verga, wey, pero, no. Ah, o sea, cualquiera de ustedes le hubiera ido verga. Sí, la verdad, la verdad, a chile. Ok, a mí me duele, a mí me duele ese cancé, cancélame, cancélame. Hice un especial de Sony que busqué para Mario, cancélame esa madre. A mí me duele. Cancélame esa madre, no quiero saber nada. Para su perra casa. Espera, no, no, pero espera, me refiero a, es que, wey, ese wey, no sé, no ganaba nada, pero fue como, wey, investigó por Twitter, encontró que en GameStop iran a vender, se levantó temprano en vacaciones para decirme, wey, vamos a formarnos para el Nintendo Switch. Y yo dije, wey, ¿qué está pasando? Nadie me dijo, ¿qué pedo, wey? Y me llevó a las seis de la mañana, compramos un desayunito, wey, y esperando, estábamos que hubiera una fila más larga, solo habían dos personas. Después empezó a llegar un chingo de gente y se acabaron en el mismo día. Pero sí me tocó el, de los primeros Switch que vendieron ese día. Y fue como de, no, mames, cinco mil pesos, cinco mil ochocientos ya con taxes. Y dije, no, mames, wey. Pues, wey, yo que no querías contazos, pues, ¿para qué lo compras contazos? Con tazos. Acá también me esperé hasta agosto, por ahí de las fechas del buen fin, que bajó a seis mil, seis mil quinientos en Amazon. Y ahí lo pedí yo. Ya vivía yo en patriotismo. Y ahí me llegó. Muy bien. Fue de que llegué del trabajo y ya lo tenía el señor de la puerta. Pero te llevo un paquetillo. Había señor en el departamento. Ah, no, sí, ese es otro departamento, sí, cierto, sí. Sí, el otro. Sí, el otro. Había un señor ahí. Yo no sufrí tanto la escasez de Switch en un principio, porque al principio del Switch, Abby ya lo tenía. O sea, Abby sí estrenó Switch y Breath of the Wild en así, en el Switch. Ok. Y este, y en el departamento, este Gorritas ya tenía el Switch. Y él sí fue early adopter de todo. Switch, Breath of the Wild. Don Pepe y los globos. Don Pepe y los globos. Entonces, este, Snake Pass. O sea, todos los juegos que salieron de lanzamiento, ahí estaban. Y entonces ahí lo estuve calando. Snake Pass era una cosa bien, bien curiosa. Eso de mover la viborita. ¿Sabes? Está chino. Don Pepe y los globos también estaba bueno. Como en el Nokia. Tenía, tenía Snepper Clips, este, Puyo Puyo Tetris. Ese no estoy seguro, porque creo que yo lo, yo lo estaba presionando para que lo comprara. Pero ya era, mi, 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 mi campaña de publicidad ahí no funcionó. Oye. No, gracias. Adiós. El juego venía con un llaverito de un tetrómino. Qué perro. Ok. Verga. Yo, yo, yo iba a casa, a mis amigos, a jugar el 1, 1, 2 Switch, que ese juego ya nadie lo puede. Nadie. Ah, el 1, el 1, el 1, el 1, 2 Switch. El 1, 2 Switch debía haber sido un Demotech que viniera. Que debía haber sido como, ese juego debió haber sido como el Wii Sports. Exacto. No sé por qué no lo hicieron así, que estúpido. Pues quién sabe, pues nadie, yo creo que la gente, la única gente que lo compró fue por error, fueron papás. Pues sí, dijeron, pa' mí. Te dijeron, pues le voy a comprar mi hijo el Switch, y pues ese juego dice Switch. Yo creo que. ¿Entrán en Amazon? Seguro, güey. Ve cuánto sale ahorita. Oye, Kavi, ¿cómo fue tu...? ¿Mi historia? ¿Cómo fue tu comprada de Switch, ajá? Bueno, pues igual mi primer contacto con el Switch fue igual con gorras. Este, me acuerdo que él llegó a nuestra clase de chino, y fue como, oye, güey, ¿qué? Y sacó, no mames, eso es un Pepe y los globos, y ah, no mames. Se bajó el cierre y sacó el Switch. Se sacó el Switch y, ah, no mames. ¿Quieres prenderlo? Yo, va, a ver, si se siente. Sí, sí. Y, no, la verdad, yo me acuerdo que, porque yo me acuerdo cuando estaba con mis amigos, porque en esa época, yo, en la universidad, era como en plan de que, ah, sí, no te preocupes, este, llevamos nuestro Wii U para jugar Smash, lo que son los exámenes. Y me acuerdo que llegó un mato y dijo, oye, güey, ¿que viste que en la nueva consola de Nintendo no va a tener para discos? Y yo, ah, pues qué mamada, ¿no? Yo creo que van a traer otra vez, este, cartuchos. Ah, pues qué pendejos, ¿no? Al chile. Y yo dije, me acuerdo, pendejo yo si me vuelvo a comprar una consola de Nintendo después del Wii U. Y aquí tenemos a nuestro pendejo. Y aquí tenemos a nuestro pendejo. Este, no, no, estaba amputadísimo, güey, porque dije, es que este pinche Wii U no tocó otro juego que no fuera Smash, güey. Y, claro, lo jugaba mucho, pero era como, no mames. Y luego empecé a ver que iba a salir Breath of the Wild y dije, ah, no mames, se ve cabrón, ¿no? Yo nunca he jugado a un Zelda, pero se ve cabrón, güey. Y luego me enamoró el concepto del Switch. Y sí me acuerdo que yo igual lo traté de comprar cuando había escasez, porque yo estaba en Asia en esa época, entonces lo estuve buscando en Hong Kong. Y fue pasar por todas las tiendas así a ver, oye, no, no mames, tienen este y, no, está agotado, está agotado, está agotado. Tenemos el Beach. Ah, sí tenían, de hecho, Nintendos Michi. Me debemos ir a Nintendos Michi. El Michi. No, gracias. Bien chafón ese video. Este, y ya, pues, hasta que llegué, regresé ya a México, pues ya fue mi cumpleaños y fue, pues, vamos a rifarnos, ¿no? Ya mi hermano y yo, Robert, nos compramos nuestro Switch. Entonces, este, ahí fue el problema, porque, teniendo nuestra bella tradición de que antes nada más teníamos una consela, mi hermano se compró Breath of the Wild 2. Perdón, Breath of the Wild. Ah, no mames. ¡Ya fue del futuro! Bueno, de hecho, ahí está raro, porque es la cuestión. También esto está ligado porque fue la primera vez que hice una compra en Amazon. Entonces, mi hermano, él dijo, no, yo me espero, voy a ir al, a, a Game Planet, me voy a comprar Breath of the Wild. Y yo dije, no, pues yo tengo más dinero, voy a acompañar a mi hermano, yo me voy a comprar allí, este, cualquier juego que no sea Breath of the Wild. Y yo me lo compro por fuera en Amazon. O sea, voy bien feliz, me compré el collection de Street Fighter 2, de Final Cutter. Sí, también fue de lanzamiento, sí. Sí, me lo compré yo, ah, wey, wey, ya puedo jugar Street Fighter. Y luego, oh sorpresa, don pendejo no sabe usar Amazon, y me compré Breath of the Wild, pero para Wii U. Entonces, mi primera compra de Amazon vino seguida de mi primer devolución, wey, porque dije, ni de, ni de pedo vuelvo a tocar el Wii. Y entonces, agarré, lo, lo, lo volví a meter, fue como de, a ver cómo se devuelve un producto, y a ver. Y me quedé sin jugar, me quedé, me quedé sin jugar hasta el año siguiente, porque dije, no, ya si lo tiene mi hermano, pues ya me espero que él lo acabe, y me lo preste. No contaba con que mi hermano quería acabar 100% el juego, y me tomó un año. ¿Acabarlo a 100%? Que no, mami, no, no, no. Todas las, todas las pinches semillitas. Entonces, yo estuve un mes jugando puro este, no, no, fue como una semana, final characters, y con lo que me regresaron de Breath of the Wild, me compré bracitos. Y sí está padre, al principio estaba padre, pero sí, pues jugar solo no está tan chido. Entonces ahí valió verga. Y luego de ahí, pues ya fue toda, fue toda la travesía, güey, porque pues yo me acuerdo que con el Wii fue cuando, fue cuando iba al Departamento de Patriotismo, donde conocí a David. Este, fue cuando, cuando me fui a, de ahí me fui a vivir un año a China, entonces el Wii, el Switch, era el único que me hacía feliz, güey, porque estaba chupesculero, güey. Chupesculero. Es que yo, ya, yo tengo amor-odio a China, entonces este, la verdad, hasta tengo memorias chidas de estar con mi roomie y es como, ¿qué onda, güey, quieres jugar al Street Fighter? A ver, güey. La necesidad de estar chido traer el Switch y estar jugando los dos juntos, güey. Que además traía un modo donde podías hacer a Dawkins con los Joy-Cons, ¿no? Sí, el que vas a suenarles y nunca lo vuelves a tocar en tu vida. Pero sí. ¿Saben que hay 3,296 juegos para Nintendo Switch? Es lo que les iba a decir, es que la consola la rompió completamente porque pasamos de tener un juego chido cada mes a de que todo mundo quiere estar ahí. Por muy, por muy sin 4K que sea, por muy que la memoria de la consola se llene bien en chinga, todos quieren estar ahí. O sea, tienes un Mortal Kombat que cuando lo metes en tu Switch, básicamente se traga tu memoria en la descarga adicional, pero Mortal Kombat tenía que estar ahí porque seguramente iba a vender. Sí, y The Witcher. Y The Witcher. Skyrim. 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 Todos, o sea. Overwatch, o sea, son juegos que no tienen ninguna necesidad de estar en Switch porque no se ven chidos. Sí. Pero tenían que estar ellos ahí. Que de hecho. Ya se volvió también. ¿A que no puedes estar en Switch, culero? Ah, ¿a que sí, pendejo? Y ahí. ¿Cómo se dará el supuesto juego prohibido de que Grandefauros 5 lograba correr en el Switch? Ah, sí. Y estaba. Todavía no lo deben, ¿eh? Sí, Rockstar. Rockstar, yo creo que estas fechas ya se medio mamaron, ¿no? Porque no es por mal pedo. Pero el. Sí, The Witcher logró estar en el Switch. Yo creo que el juego que yo jugué en el Xbox 360 debería, en teoría, poder jugar. Pues sí, o sea, muchos juegos de 360 y de Play 3 están en el Nintendo Switch. Entonces, ¿por qué no podría? Exacto, ¿por qué no podría? Tal vez por lo mismo, tal vez por el espacio. Porque se están enfocando, Javi, se están enfocando en sacarlos para PlayStation 5 y Xbox 6. Porque estuvo gratis para PlayStation, o sea, tú compras el 5 y te venía gratis el Grandefauros, acuérdate, de salida con la consola, venía gratis. Ah, sí, uf, sí, lo descargué. ¿Sí, güey? No, claro que no, güey. Igual, es más, ¿sabes? Lo que más me duele es que ya ni porque regalaron Grandefauros, ya ni porque regalaron este Battlefront 2, he descargado Epic en mi computadora, güey. No sé qué tengo contra ellos, güey. Pero, pues no, güey, nada más se me olvida siempre. Ay, es un ofertón de Epic, ya no me sigo, güey, y se me olvida. Es que ya no somos el tarde de esas madres, la neta. Creo que mientras más creces, más te vuelves selectivo y prefieres a veces gastar dinero a las cosas que te regalan y se te olvidan, se te olvidan. O sea, tú fuiste el último a tener Nintendo Switch. Cuéntanos tu experiencia sexual. Él no se compró un Switch, se compró su Smash Machine. Sí, exacto. No, 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 no es Smash Machine, es Megaman. Es un Megaman Fighter, Megaman Super Fighter, se llama la consola. Megaman versus Nintendo. Megaman contra el mundo, Megaman versus el mundo, Megaman versus the world. Se volvió Kirby y Megaman contra el mundo. Exacto, Kirby y Megaman habrán agarrado de la mano contra el mundo, pero bueno. Y Wolf, Wolf anda por ahí también. Es un personaje extra. Pero bueno, el punto es que, así como decirlo, o sea, mi experiencia con el Nintendo Switch es sagidulce, se puede decir, por el momento todavía. Porque estoy pagando un servicio en línea. Y porque solamente juego un único juego, que es Smash. O sea, el Nintendo Switch solamente está para jugar a Smash y en línea. Y cumple sus dos funciones. Perfecto. Bueno, no, no a la perfección. Iba a decir a la perfección. No, porque en línea es la mugre. O sea, odio jugar en línea cuando un güey tiene lajas y horrible, asqueroso. Pero, como el que tenemos aquí al lado. Entonces. Javi es Nintendo en fenómeno. Sí, exacto. Por eso siempre hablo como mi identitito. Tiene el peor internet, no hace nada por mejorarlo, pero igual lo quieren. No, mano. Pero bueno, retomando mi llegada, fue como ok. Entonces. Yo estaba feliz con mi 3DS. Pensaba invertir más en el 3DS. Comprar jueguitos. Dije, como ya se va a acabar el 3DS. Dije, es mi momento para comprar un montón de juegos baratos. Y llenar la librería y jugar mi 3DS, ¿no? Pero, sorpresa. Me dicen que va a llegar Smash más pronto de lo que pensé. Entonces. Pues ya dejamos el Smash del Wii U, del 3DS. Donde ya estaba acostumbrado a jugar. Y a ganarles a todos. Ustedes, nada más. Porque descubrimos que hay un xenoverso. Hay un multiverso donde existe VJZ. Más mueve a fenomenoide. Sí. Entonces. Entonces fue como. Ok. Va a salir el nuevo Smash. Dije. ¿Qué tanto puede haber diferencia? Dijeron que no hay tanta. Y ya después cuando lo probé dije. No mames. No. Si hay una total. Una total diferencia en cómo se juega. Y dije. Pues ni modo. O sea. O una. O me resigno a que me estén ganando cada vez que juguemos Smash. Sin que me importe. O. Compro un pinche Nintendo. Y me pongo a jugar Smash. Sí me acuerdo de las primeras veces que jugábamos Ultimate. Y era. Y era glorioso verte jugar como. Como todo un manco. Sí. Nada más. Porque era fácil. Sí. Era como. Ah. Perdía. Estabas de mi chavo. Y digo. Para que yo. Sienta que uno de ustedes está jugando mal. Pues está cañón. Exacto. Siendo que lo que te llevó a comprar un Switch. Fue. La presión social de perder tanto contra nosotros. Es que. Yo creo que. Fue. Fue. Javi es el Nintendo de Xenomenoide. Y yo creo que. Seale es el Martin McFly del Xenomenoide. Le dices gallina. Gallina. Se prende. Más que nada. Era el hecho. El hecho de wey. O sea. Esto ya lo había hecho antes. O sea. No es tan complicado. Y aparte porque. No me entregaban ningún juego nuevo de Mega Man. Entonces era como. Si quiero jugar algo reciente de Mega Man. Y que esté vigente. En teoría. Porque sale Mega Man. Pues tengo que jugar Smash. Porque sale Mega Man. También Mega Man 11 llegó. En el. En los inicios del Switch. ¿No? No. No me acuerdo. No me acuerdo. Es que yo lo compré. Yo lo compré para Play. No me acuerdo. Es que. Ajá. Ahí entra lo de. Es lo mismo que. Que me pasa a mí. Mientras sea un juego. Que salga en todas las plataformas. Te voy a comprar para mi console principal. Sí. Exacto. Ahí. Ahí sí. La tecnología que tengo ahí. Es de que si. Si está también en Play. No sé. Por ejemplo. Este. Bioshock. Que ahorita ya también. Este. La verdad es que estoy desinformado. No sé si está ya en Switch. O va a estar en Switch. A ver. La colección. Creo que sí estaba. Ya está. Ya está. Sí. Ya está. Para comprarla en PlayStation. Porque. El PlayStation tiene la capacidad de conectársele un pinche disco duro. De un tera. Y no tienes pedo. Y el Nintendo Switch. Nada más le entran micro SD. Entonces. Quiero jugar Bioshock en mi Switch. Ok. Me lo voy a poder llevar al baño. Pero mi memoria va a estar dedicada a Bioshock. Y bueno. Para otra memoria. Para otras. Así. O sea. Para llenarme de mí. Sí. Exacto. Y al parecer. Creo que ese endomenoide tiene una fijación por jugar en el baño. Al parecer. O sea. O sea. O sea. No. Yo no comparto tal vez ese gusto. Porque no tengo ningún juego que me. Que me haga. Me haga llevarlo al baño como tal. Pero creo que ese endomenoide le mama. Yo ocupo el ejemplo porque es popular. O sea. Si buscas. Este juego que me puede llevar al baño. O sea. Si es algo en internet. Sí. Yo solo he jugado. Yo solo he ganado. Una vez. Tetris 99. Y fue en el retrete wey. Desde ese día dije. Este es el trono. Pues es que te concentras wey. Te concentras en que todo salga bien. Y todo. ¿Te acuerdas en Soul? Que está la parte donde todo el mundo está en la zona. Ajá. Yo estoy ahí con mi switch en el retrete. Al final termina sin cagar. Pero gano. Jiqui Puff entró a Elite Smash. Mientras yo estaba echándome. Este. Uno de esos. Uno de esas este cagaditas. Que salen perfectas. Piénsalo. Que pasas el papel. Así dices. No mames. Y hasta te suena. Wey. Con el nuevo papel. Es que wey. Piénsalo. Es tu momento más natural wey. Piensa cualquier. Cualquier personaje mamado. Chingón. O cualquier personaje. O una actriz. O lo que quieras. Ese es el momento más natural. Donde todos estamos así. Cagando. Y nadie se ve. Con el switch. Todos estamos así. Es el momento más natural del ser humano. Es el momento en donde te concentras en una sola cosa. Y es jugar. Ok. Oye Sally. ¿Qué hiciste con el 3D? Una vez que. Ah. ¿Lo vendí? Qué feo. Qué feo. Sí pues. Qué feo. Wey. Sufre. Te tenía. Tendría. Tenía que ganar dinero de algún lado. Y pues ni modo. O sea lo siento. Adiós a la chingada. Ni modo que trabajara wey. Ni modo que trabajara. ¿Eh? ¿Era el new Nintendo 310? No el. Ajá. Sí. Sí. Sí exacto. Sí. El new Nintendo. Tendido a mí. No sabía que lo querías. Es como. Es como. Wey. Tú tienes otra. Una consola más chingona. Pero ¿qué quieres es? O sea. No lo entendería. Sí. 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 Bueno. 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 El punto es que dije. Ok. Mira. O sea. Mi excusa fue. Voy a comprarme un. Un Nintendo Switch. Pero bien. O sea. O sea. Piensa futuro. Te divertiste mucho jugando. Pokémon y Smash. Uh. Belleza. A mí es el mismo que Mario. Ah no. El de Mario es negro. ¿Negro? Es negro. ¿Negro? Y Javi. Tú no subiste 310 ¿verdad? No. Yo. Desde el Game. Desde el Game Boy. No tenía un portátil. Ok. De Nintendo. Ok. Entonces. Eso fue como dije. Ok. Jugué Pokémon. Jugué. Sí. Sí. Está muy bonito. La chingada. Ah. No manches. Cuando jugamos en la escuela. Mario Kart. También estaba chido. Estaba chido. Pero bueno. El punto. Es que jugué. Jugué Pokémon. Ahí. Uy. Sonic. ¿Qué? Juegos de invierno. Los di para ti. Juegos de invierno. Vamos a hablar de eso. Qué bueno que vendiste tu tridilla. Paréntesis. Qué bueno que vendiste. Me encanta que Mario. No solo juega. Posiblemente de los juegos más. Infravalorados. De. De. Sonic. Lo juega sobre. Los juegos más. Infravalorados. Del deporte. Que son los juegos de invierno. Es que no es por mal pedo. A menos que seas canadiense. No te deben importar. Esos juegos de invierno. Bueno sea de luego. Sí le dolió. Sí le dolió. Pero bueno. Todos amamos. Todos. Todos amamos a Sonic. Este. En las olimpiadas. Dos mil veintitrés. Así que está bien. Este. Bueno. El punto es que. Yo quería. Yo quería. O. Seguí con la. Esta temática. De que dijo. Ok. Es portátil. Va a haber juegos chidos. Dije ok. Vale la pena. Comprarme un Nintendo. Tal vez. Descubra. Descubra cosas chidas. No. Y sobre todo. Yo esperaba un Pokémon. Yo esperaba. Dije ok. Mi excusa es. Voy a jugar Smash. Como jugaba en el 3DS. Y Pokémon. Como jugaba en el 3DS. Y todo va a ser perfecto. Y pues no. Me decepcionó la vida. Porque me dijo que Pokémon. Iba a ser una mamada. Con Pokémon. Pokémons. Que no eran todos los Pokémons. Que había. Adiós a los Megas. Y era como. O sea. Fue como. O sea. Me estás dando nada. Y cosas nuevas. A la vez que no te pedí. Y fue como. Ok. Hasta la fecha no lo he comprado. Y no creo que lo voy a comprar. Porque ya va a salir la nueva. Perla. Algo así. Remei. Que tal vez si regresa a ser competitivo. Nada más. Ese me voy a comprar. Que de hecho. Para lo que tú ocupas. Pokémon. Espada y escudo. Si te gustaría. Sí. En vez de que nosotros. Como no lo ocupamos. Para lo que tú lo ocupas. A nosotros no nos encanta. Ok. Porque ahorita ya están. Todos los Pokémon. No. No están los Megas. No está mi Megasizor. Ahí no está mi Megasizor. Pero es que. Pero como mecánica. Los. Los. Los Giganta Max. Son mejores que los. O sea. Como mecánica. No me faltas al respeto. No, no, no. Espera. No me faltas al respeto. No me faltas al respeto. Es que sí están muy chidos los Megas. Pero el pedro es de que no te lo juego. ¿Eh? No me faltas al respeto, güey. No, güey. No. Los Megas son muy chingones. El pedo es de que. Obviamente. Pues el Pokémon que no tenga un Mega, güey. Se la peló en el meta, güey. Los Giganta Max. Hubieran estado chidos como Mega. O sea. El Giganta Max Blastoise. Hubiera estado chido como Mega. Mega Blastoise 2. O algo así. O simplemente. El Mega grande. O sea. El Pokémon hazlo grande. Y ya. Pero no. Esas madres. Esas es el Giganta Max. Carlos Wright. De Pokémon Go. O sea. Básicamente tenemos Pokémones gigantes. Porque Pokémon Go pegó. Eh. Parece así. Eso sí. Pero. Refiriéndonos al tema competitivo. Ahorita. Hay una escena. Y está. Está sólida. Porque ahorita ya puedes meter todos los Pokémon que quieras. Porque te los puedes traer hasta del 3DS. Ya no puedes. Del Pokémon. 3DS. Exacto. Ya no tengo 3DS. Pero te meten cartucho. Nada más sería cuestión de que uno de ustedes. Ahí. Y listo. Yo. Yo pensé en todo. Conservé. Conservé. El Pokémon. El cartucho del Pokémon X. Es que ese es el pedo cuando te metes hasta la cocina en Pokémon. Que es como de que. Los datos son algo. Sí. Por eso hay gente que lucra con los datos de Pokémon. Sí. Pero es eso. Sí. Espada y escudo ya te funciona para ese mami que. De hecho. De hecho. Sí. Pero lo único malo es que ya te deja esa primera mala impresión. O sea. A mí ya me dejó esa primera mala impresión. Y es difícil que me enamore. Entonces prefiero que me entreguen algo nuevo. O sea. La neta. No quiero escudo y espada. No. Yo no quiero esas chingaderas. Llévatelas aquí. Ojalá pudiera meter ese meme. No. Esas chingaderas no las quiero. Que en paz descanse Juanito. Este. Pero. Yo creo que voy a esperarme un nuevo Pokémon. La neta. Un nuevo Pokémon. A ver. ¿Qué pasa? Yo creo que. No sé qué es el próximo Switch. Yo creo que. Un nuevo Switch. El Switch Pro. Yo creo que. El Switch. Yo creo que si se llega a comprar un Pokémon. Este. Si eso pasaría a sus Pokémon. Sí. No. No. Dalo por hecho. Lo voy a hacer. Si se puede. Lo voy a hacer. Yo. Yo. Pokémon Go. Ahorita lo tengo nada más como banco. Para que en el momento en el que me digne. A pasar todos los Shinies. Que ahorita ya los Shinies son como. Pinche. A granel. Pasármelos a. Los juegos que sí importan. Que es. Escudo y espada. X, Y y demás. Donde te dolió. Te sentías bendecido. Cuando te salía un Shiny. Y ahorita. Saber que en Pokémon Go. Tienes un millón. Y que ya los puedes pasar a tus juegos. Este. Pesados. Ha cambiado tanto. Oye. 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 ¿Qué pasó? Este. Pues con el. No nos contaste. Cómo. Compraste. Ah. Ok. Bueno. Es bueno. Ok. Fui con la cajera. Ok. Fui con la cajera. Le di mi dinero. No. O sea. Prácticamente. O sea. No. Porque yo no se lo compré. Sí. No. No me lo compré en tienda. O sea. Yo tenía esa mentalidad. Dije. Ok. Voy a. Tal vez voy a ahorrar por un Switch. Pero no voy a pagar más de cierta cantidad. Por él. Dije. Porque. O sea. Para mí no lo vale. Dije. Para mí no vale esa cantidad. Por lo que yo voy a hacer. No. A mí no me vale. Lo que cuesta. Entonces dije. Ok. Voy a. Voy a comprarlo en tal precio. Y. Pues. Como que se dieron las condiciones. Porque. Uno de mis ex jefes. Estaba vendiendo. Este. Se había comprado su Nintendo Switch. Y dijo. Ay. Voy a jugar. Y que no se me hace. Se compró Smash. Se compró. Mario Kart. Se compró. O sea. Como varios jueguitos. Y como al final dijo. Como que. Y ahora acabo con esto. Porque. Él sí es más fan de. De Xbox. O sea. Él sí. Él es totalmente Xbox. O sea. Él es de los que se sienta a jugar FIFA con los amigos. Si sale un nuevo FIFA. Se lo compra. Este. Le gusta. Creo que. Gears. Puggy. Jugaba Puggy. En su Xbox. Entonces. Se compró Nintendo Switch. Normalmente porque era portátil. Y dijo. Ah. Pues me lo voy a llevar a las grabaciones. Me lo voy a llevar cuando vayamos a. O sea. A algún estado. A hacer alguna. Una grabación. Algo así. Y lo voy a jugar. ¿No? Pero. Pues nunca. O sea. Dijo. ¿Y esto para qué? O sea. Como que. Como que él no le vio. El sentido. ¿No? O sea. Y lo entiendo. Tal vez. Pues. No es como. O sea. Él juega Puggy FIFA. O sea. Y había bien ofendido. Sí. O sea. Es que. No. O sea. Él juega Puggy FIFA. Entonces. Fue como. Lo quiero vender. Dije. Ok. Pues. Perfecto. Dijo. ¿Lo quieres vender? ¿Cuánto lo vas a dar? Y ya fue cuando dijo. Pues mira. Lo pienso. Da como unos seis mil pesos. Dije. Va. Dámelo. Y. Este. Y sin pedos. Te voy pagando. Y. Y. Así como le dijo. Fue. Va Simón. Lo traigo mañana. Dije. De seguro. Me. Me. Me tiró así. Porque. Ya era. Hora de salida. Ya nos íbamos. Y al día siguiente. Lo llevó. Y dijo. Toma. Y dije. ¿Qué? ¿Qué? Y me como. ¿Qué chingados? ¿Qué? O sea. Era un trato por fuera. Pero. Ok. Dije. Ok. Después. Sí. Dijo. No te preocupes. Es broma. Sí. Pues. Ahí. Ve. 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 ¿No? Y ya me lo dio. Y ya venía con. Ya venía con Smash. Que era lo que. Que era lo que necesitaba. Y entonces. Pues ya no tuve. Este. Ya. Era lo único que quería. Y yo estaba pensando. Próximadamente. Comprarme. Comprarme Pokémon. Entonces. A eso es lo que voy. Yo no lo compré en una tienda. No lo compré con garantía. No lo compré con ninguna madre. Lo único que sí me compré. Porque dije. Voy a comprarme un. Un. ¿Cómo se llama? Un. Pro Controller. Porque dicen que. Sí. No. Es Pro Controller. Es a su madre. Porque. Escuché que. Pues a cada rato. Se chingaban los Joy-Con. Dije. Pues. Yo no quiero que me pase. Que me pase lo mismo. Y. Y valió verga. El. 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 El Control Pro. Y ahora tengo. El problema de Drift. En esa madre. Que seguro. Es que no has visto el video que te pase. De hecho. De hecho te iba a decir. Que me lo vuelves a pasar. Porque sí quiero ver. Cuál era esa solución. Nada más que ya no. Ustedes se avientan. En la. En la mañana. O como. Como hoy lunes. Se avientan. Un chorizo gigante. De comentarios. Y enterraron el video que me pasó. David. Ah sí. Cuando vas al baño. Y hay. 50 mensajes. Sí. Exacto. Entonces. Entonces. Entonces prácticamente fue eso. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo nada más quiero hacer. Quiero hacer una intermisión rápida. Yo solo sé. De tu historia. Que en algún momento. Tu jefe. Estaba en el baño. Y dijo. Se lo hubiera. No se lo hubiera vendido. En la madre. Pues tal vez. Tal vez. O sea. En un punto de su vida. Él llegó al baño. Y así como. Sin nada que hacer. Dijo. Me hubiera quedado el switch. Vale madre. Pues tal vez. Pues tal vez. Tal vez. Tal vez sí. Porque pues. Pues se ve que tenía algo atorado. Ahí en el cul. Porque lo. La neta. Siento que lo dejó. Lo dejó barato. O sea. Porque cuando lo. Lo olió por primera vez. Él dijo. Esto huele chistoso. Huele chistoso. Hay que echarle un chingo de. De. De alcohol. De alcohol. Para el empiáculo. Pero bueno. El punto es que yo dije eso. O sea. No quiero gastar los. Diez mil. Ocho mil baros. Que cuesta. Y pues. Ah. Ahí estaba. El. El. Seis mil baros. No se me hizo caro. Ya con Smash. Y más. Y ya. Eso sí. Yo tuve que comprar el control. Que sí me dolió. Dos mil baros. El control. Puro control casi. Como mil seiscientos. Creo que mil ochocientos. Cuesta esa madre. Pero bueno. Esa fue mi historia con él. Trescientos en una. Oferta amazoniana. Uy güey. Oye. Esa. Estoy dando aquí. Un pequeño rumor. Pequeño rumor. De que tal vez. Ajá. Brilliant Diamond. Y Shining. Pero tal vez. Tengan megas. Porque. Pokeshopper.com. Puso un tweet. El 27 de febrero. Donde. Hay una. En la. Campaña. Este. De figuras. Para promocionar. Los juegos. Están. Megalucario. Megalucario. Y. Mega. Charizard. Wow. Y si entraban en mi equipo. Esos eh. Tal vez. Es la generación de Lucario. Ok. Tal vez regresen dos megas. Para. Para diamante. Ok. Y pues si. Está de cool. Está perfecto. Y por fin. Ahora si voy a ocupar tal vez el Nintendo Switch. Como es. Que es. Su portabilidad. Porque yo solamente lo juego. En el dock. Sito. O sea. Yo no lo ocupo para llevármelo a algún lado. Porque no hay ningún juego que. En verdad. O sea. Para mí. Vaga la pena jugar en chiquito. Porque. Smash se juega en pantalla. Y tampoco una pantalla tan grande. Tal vez una pantalla así como este. Como este monito. Y lo está diciendo el que agarraba el 3DS. Como control. Para jugar el anterior. Exacto. Pero es que. Agarraba Smash en el metro. Pero ahí. Ahí diferente. Porque ahí. Ahí es donde tenía que hacerse. O sea. O sea. No había de otra wey. O sea. No me iba a gastar 10 mil barros. En comprarme un Wii U. O sea. O sea. No quiero. O sea. No quiero un Wii U. O sea. ¿Qué es eso wey? No. Quita esa mierda de enfrente. Le dije. Tengo mi 3DS. Es una mierda. Todo el mundo lo sabe. No estoy diciendo nada que no sepa. Todo el mundo. El 3DS está hermoso. El 3DS es una de las mejores. Es que. Es que. Exacto. Es que aparte. El 3DS es hermoso wey. Yo. Yo amaba el 3DS. Pero pues ni modo. Yo de hecho estoy haciendo. Lo que sea le estoy haciendo con el Play 3. Yo lo estoy haciendo con 3DS. Uf. Qué rico. La neta yo. La neta yo si hubiera querido coleccionar los jueguitos de 3DS. Pero pues ni modo. Ni modo. Smash Ultimate llegó. Nintendo Switch llegó. Y ni modo. O tenía que morir alguien. Y obviamente el 3DS. Ni modo. Salió. Y como le preguntaron a Thanos. Valió la pena. Bueno no. Porque esta madre solamente es para jugar a Smash. Quería jugar Pokémon también. ¿Dónde es Smash? Que próximamente ya va a reír. Ya pronto. Pronto vas a jugar. Para Arceus. Sí. Exacto. Entonces pues nada más eso. Sí. Ojalá. Espero que. Ahora sí ya pueda ocuparlo en modo portátil. Y va a ser rico. Podría entrenar los Pokémons en la cama. Me voy a dormir. Lo dejo ahí. Listo. ¿Qué es lo que hacía con el 3DS? Era como. Ok. Me entreno unas partidas de Smash. Entreno mis Pokémon. Listo. A dormir. Que sea un mejor día. Para entrenar a mis Pokémon. Cuando Mario se tapa la boca. Para que no se escuche su eructo. Pero. Pone el micrófono. No. No. Estaba eructando. Estaba intentando. Voy a jugar. Voy a entrenar a mis Pokémon. En la cama. Sí lo dije. Sí lo dije. Y esa Chicorita salió aprendiendo muchas cosas. Así que bueno. Ven Chicorita. Vámonos a la cama. Fíjate que el que siguió entrenando a sus Pokémon en la cama es a Javiera. Más que nada. ¿Qué estás haciendo Javi? Por favor. Cuéntanos un poco. Se me está ocurriendo. Se me está ocurriendo. Que. Este. Por favor. Les quería preguntar. A ustedes. Aprovechando los cuatro años. Cuál ha sido su peor compra de los juegos que han. O sea. ¿Cuál es el peor juego? O sea. Nunca han tenido. Nunca le han pasado que se han comprado un juego. Así que dicen. Verga güey. ¿Para qué me compré esta chingadera? O sea. Nunca. Nunca. Así que digas. Pues mira. Sinceramente. Siento que eso pasa. Me va a pasar con. Con Chicken Horse. Porque no sé cuándo lo voy a volver a jugar. Próximamente. Con Banana. Dijo. Dijo Banana. Que lo traigamos más seguido. Así que vamos a traerlo. Sí. Y ese. Y ese. Y ese. Si nos ve a nosotros jugando entre nosotros. No he comprado estupideces Javier. Me nada más quería saber. Si alguien te había cometido el error de comprarse en Rancagura. ¿Es de Rancagura? No. O sea. Creo que. Creo que de Nintendo no. Porque casi no compro juegos. Pero. Pero. Creo. Sí. En PC. Compré uno que era como de fútbol. Que se veía chistoso. Y dije. No. O sea. Me metieron diversión. Y esto no está chido. Creo que de Play también. Por ahí tengo uno. Que me. Bueno. No. No lo compré. Porque yo no lo compré. Me lo regalaron. Así que no. Así que. No. Tal vez. Uno que sea. Es el peor juego. Si tuvieran que arranquear. Los de Switch. Bueno. Ajá. Este es el peorcito. Va. Me parece. Me parece bien. Es que déjame. David. David está muy emocionado. Yo. Yo. No. No podría asegurar. Abby se va a reír mucho con esto cuando lo vea. Porque ella sí lo odia. Sí. Es que lo ve. Pero. Yo creo que. El juego más culero. Que. Que si hubiera tenido un poquito más de fuerza sobre mí. Me hubiera impedido comprarlo. Es el de Capitán Toad. Treasure Tracker. Ay. Qué horror. Ay. Es que. Es que. Es que. Es que. Es que además es de un buco. ¿Por qué? Ay. No. Qué feo. Ok. Pero. Porque. O sea. Bueno. Básicamente. Ya viste. El. El. El Capitán Toad viene de Mario Gato. ¿No? Ajá. O sea. Nada más es como. O sea. Es. 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 El gimmick. Este chistosín. De Mario Gato. Pero. Hecho un juego completo. Y este. Toad no brinca. Le metieron. Le metieron niveles de Mario Odyssey. Ok. O sea. Como todos los ports. Que se traen del Wii U. Para el Switch. Le metieron cosas del Switch. Para que valiera la pena. Ok. Y tú Mario. Yo ya. Yo ya encontré cuál. Y ya sé cuál voy a decir. Así que. Yo creo que el peor. Bueno. Es que no es el peor. Porque es muy bueno. Es como de güey. Es que chingón comprarlo. Yo dije lo mismo. Todo. Es chido. Pero. Pero es que. Mario Party. Mario Party. Sí. Lo compré. Porque creí que iba a jugar con ustedes. Cuando nos reuniéramos. O. Ya sabes. Cosas así. O que por lo menos el online iba chido güey. Es una porquería güey. Y jamás lo he jugado. Creo que es el único juego de Switch. Que nunca he jugado. Mío. 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 Porque he jugado el de. No sé. El de Ema. O cuando alguien más lo pone. Pero. Cuando juegas el de otros. Pero menos el tuyo. Exacto. Porque lo juegas con amigos. Como ya ni nos hemos reunido. Es una mamada güey. Sí. ¿Quién sabe por qué será? Esa estupidez de la pandemia. Exacto. No tiene sentido. Exacto. Es una mamada. Ese juego. Javi pues ya nos dijo. Tu gran cagura. No. Acabo. Ya encontré cuál es la por compra. Mario Party hubiera podido tener. Tanta potencial. Si hubiera tenido un online. Como el de Chicken Fuck. O cualquier otro juego. El de Chicken Fucking Horse. Tanto potencial güey. Tanto potencial. Nintendo lo tiró a la basura. Porque ese juego hubiera sido oro. Sí. Si hubiera tenido un buen online. ¿Lo podrían actualizar? Sí. Exacto. Es lo que estaba pensando. ¿Y por qué no lo meten en un parche? Dame dos mundos. Dame dos mundos. Y el online. Y ya. Y listo. Con eso. Con eso creo que revives el Mario Party. O sea. Es como. Y la gente lo pagaría. El tema ha de ser. Adaptar todos los minijuegos. Al tema online. O algo así. O a lo mejor no se meten en ese pedo. Porque les da lata su online. Sí. Tal vez. Que Monster Hunter arregle este pedo. Sí. O tal vez no creen que vaya a reactivar mucho las. Es que también Nintendo tiene una política de DLCs. Bastante pendeja. Perdón. Perdónenme la grosería. Muchachos. Ya dijiste. Pero este. No. O sea. Para empezar ellos dijeron. No. Hay que sacar DLCs de Mario Odyssey. Nunca llegó un DLC de Mario Odyssey. El de Zelda llegó muy tarde. La verdad sí llegó tarde. Creo que el único juego que relativamente tiene un DLC más o menos sano. Es Smash. Porque más o menos se espera que vayan llegando y todo eso. Porque ya llevamos como tres años con Smash. Como tres. Sí. Porque nos mantienen enganchados. ¿Wow? ¿Tanto? El salió en diciembre del 2018. Yo de hecho. Me lo compré antes de irme al otro mundo. Y ese me lo llevé jugando en el avión. Sí. Y yo sí me lo compré día uno también. No. Sí. El mío también es día uno. Pero. Sí. Me gano. Ya vi. Se lo compró. Se lo compró japonés. Ah. Qué chido. Donde Jigli Puff no dice Jigli Puff. ¿Qué dice? Jigli Puff. 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 Bueno. Los peores juegos. Obviamente digital. Así que he comprado si es en Rancagura. Porque la premisa estaba cochinota. Pero yo creí que iba a haber algo más de profundidad en ese juego. Pero parece que no. Todo el presupuesto fue en la mecánica de los Joy-Con. Entonces. Yo quería historia, güey. Yo soy de los que les gusta ver la historia. Ay, sí, 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 sí. Porque el de disparar pistolas, este, pistolas eróticas. A ver, a ver, no, 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 no se confunden. Me gustan las cochinadas. Me gustan las cochinadas. Me gusta saber a dónde me... ¿Qué es lo que inició las cochinadas? ¿Me explico? Ajá. Me gusta. Es como a ver qué va a pasar. No hay como... ¡Órale! ¿Por qué? No, güey. ¿Por qué este? ¿Por qué este? ¿Por qué este? ¿Se está acostando con la mamá de su novia? Exacto. Es que la intriga es lo chido. Sí, exacto. Este, pero bueno. Ya luego hablamos de más. Luego, en cartuchos. Estoy en un empate técnico entre Tetris 99. ¡Uh! Ajá. Ok, ya. Oh, ok. Ah, ¿por qué? Porque es gratis, güey. En digital, güey. Y me lo compré porque me gustó mucho Tetris. ¿Por qué lo compraste? Ah, sí, cierto. Yo también tengo esa madre aquí ahorita. Porque me gusta mucho Tetris, güey. Pero ya en retrospectiva. Solo lo juego. Cuando lo juego me da huevo poner el cartucho. Entonces fue una mamada. Este, y otro. El otro es Capitán Tsubasa. El juego de supercampeones. De hecho, el que está dedicado un video a ese juego. O sea, hay un video de ese juego. Del que no le gusta a Javi. Del que no me gusta. En vez de un juego que sí le gustaría. Güey, es que yo estaba bien emocionado porque en esa época dije, güey, van a ser los juegos olímpicos. Este, pues por lo menos así podemos tener juegos de deportes junto con Mario contra Sonic. Y nada, era, es pura destrucción y tristeza. Ok. El video de los supercampeones. Y también Mulaka, pero Mulaka es porque soy estúpido. Ok. Ok. Ok, pues miren, la neta yo no tengo mucho... Mulaka está bien chido, no le hagan caso. Sí, exacto, no le hagan caso. No, 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 está muy chido. Yo soy pendejo y me atoré en una parte y ya no sé cómo avanzar. Y ya me da pena buscar guías porque se supone que es un juego fácil. Ok. No, pues sí. No tengas Mulaka al juego. Sí, totalmente. Pues bueno, yo de los que ahorita estoy revisando, o sea, la neta no tengo muchos. Mario Party. Es que, así que digas juegos, juegos como tales, solo tengo Smash y Mario Party. Me va a decir YouTube. Tengo YouTube. No, pero tengo uno que no debí comprar, pero no sabía lo que iba a pasar. Compré Cuphead para Nintendo Switch. O sea, lo compré, ahí está, ahí está, compré Cuphead. Y creo que a dos semanas lo anunciaron para PlayStation. Y fue una mala compra porque más que nada... Lo primero que pensó Sal fue, mis logros, pendejo. Sí, no, es que ese es el problema. O sea, ¿para qué chingado lo compré aquí? O sea, ¿lo compré aquí? Porque dije, ok, tengo dos controles, puedo jugar, me lo llevo. O sea, chido. Puedo jugar en cualquier lugar, Cuphead, por fin. Algo que voy a poder jugar en donde sea y pues me va a estar chido de dos, ¿no? Punto. Pero a los dos dije, ok, voy a sacrificar mis logros porque es que este juego es difícil. Y mínimo está chido tener el logrito de que lo logré pasar. Soy chingón. Nada, simplemente para ti mismo es tu retroalimentación por el recto. Pero es... Entonces a dos semanas salió para PlayStation y dije, ¿para qué lo compré? O sea, ¿para qué? Yo con Cuphead estoy negado a comprarlo hasta que no salga una edición física. Es que está bonito. No lo tengo en nada. Y eso es a lo que voy. Estoy intentado a comprarlo para Play y acabarlo en Play. Pero... El problema es que ya lo compré en PC. Después lo sacaron en... Lo compré en PC. Lo compré en Nintendo Switch. Y creo que lo voy a comprar para PlayStation. PlayStation. Y lo único bueno es decir, ok, estoy apoyando un juego que en verdad vale la pena. Porque creo que es una obra de arte. Está hermosísimo. O sea, es un juego chingoncísimo. Yo lo amo. Ojalá salga pronto el DLC y el 2. No sé para cuándo dicen. O si ya está. Donde sale la esta que es la mujer. Y la neta me gustaría ver un 2. La neta, de verdad. Entonces, pues mínimo, si mi dinero va a ayudar a que estos güeyes hagan otro juego. Pues está bien. Es mi único consuelo. Pero me arrepiento de haberlo comprado para Nintendo Switch. Pude haberme saltado directo a comprarlo en PlayStation en vez de Nintendo Switch. Porque pues ya. Vale, lo tengo en PC. Cuando compras un juego de PC y no lo has acabado en ningún juego. Sí, exacto. No lo compro porque digo... No, pues dije, lo voy a... Ahora sí lo voy a... Porque para jugarlo en PC, acabarlo en PC, tengo que conectar mi control, jugar con el control y tengo que mapear los controles. Mira, lo único bueno es que no cuesta 1.200 como un juego de Switch. Sí, exacto. De hecho, por eso lo compré, porque estaba creo que en 150. Dije, ah, 150 si lo pago. Y lo compré en PC en 100 pesos. Dije, dámelo, si lo quiero. Pero en PlayStation 10 200 si cacho. Y es como... Está diciendo nuestro... Interventor. Enrique Seguriano que saltemos a la sección de Mario. Ok, porque ya nos tienen el metro. Así que bueno, ese es mi peor juego. Pero no es porque sea malo, sino es porque... Lamento verlo. Es el 24 años del Nintendo Switch. La verdad es que qué gran consola. Y... Que dice ahí los papás Nintendo que ya vamos más o menos a la mitad de vida del Switch. Y eso está cabrón. Sí. ¿Ya va a salir un Nintendo Switch Pro? No, ojalá se llama Super Nintendo Switch, güey. Por favor, porque sí. Ah, Super Nintendo Switch. Ese sería el nombre perfecto, güey. Super Nintendo Switch. S-N-S. Estaría chido. Super Nintendo Switch. ¡S-N-S! ¡S-N-S! Ok. Estaría hermoso, ¿eh? La verdad estaría hermoso. Pero bueno, a ver, ahora sí. Pasemos a la sección de Mario. ¿Vas, Mario? Es tu sección. Para, 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 pero... Necesito una cortina para eso. Perdón. No sé. David, ¿qué has estado jugando viendo estas últimas dos semanas? Sí, dos semanas, porque la última no hubo. Sí. Este... ¿No existió? Vi Persona y jugué Tenet. ¿Pero qué? Este, sigo jugando Persona. Ya, este... Ya no, no, no corrieron a Joker de la secundaria. En mi juego se llama El Señor G. Señor G. Este, por si no voy a poner nombre. Eh... El Señor G por Hardie Queen y Batman. ¡Señor G! Por el punto G. Por el punto G. ¿Por qué le dice? Señor Guasón. Señor G. Ah, sí. ¿Qué más he jugado? Bueno, este, seguí jugando Mario Galaxy. Tengo la intención de platinarlo, pero... Tomaron mi tiempo. Ok. Ok. Jugué el de Chicken Horse. Y eso, y eso, el jueves de la semana pasada. Ajá, jugué Smash, güey. Ah, jugué Smash, ya probó, fue este... Yo creo que fue el primer senovenoide en probar a Paira. Ajá. Y está chido, está chido el personaje. Es como lo que les decía hace rato, es como tener a un mini Ganondorfcito con un Meta Knight en uno. Pero con chich. Está interesante a ver qué puede llegar a hacer. O sea, cuando hace los esquives, está raro cuando eres Mitra. Y como que en Paira es lento a veces, pero es como que medir en qué momento haces el cambio. Cuando era Zelda y Shake, a veces como que te encariñabas más con uno. Y con Paira, Mitra, como que sí tienes que saber ocupar ambas. Como en Pokémon Trainer, ¿no? Ajá, exacto. Ok. Y este visto, pues me aventé Wonder Woman, pero creo que de esa ya platiqué. Y vi la de Tenet, peliculón. Pero de esos pinches chaquetas mentales que tienes que ver unas dos veces mínimo para... O ver videos de... ¿Explícame la película? Para entender... ¿Te explicamos el final? Sí. Ok. No, no, aquí no te explicamos el final. Te explicamos de qué diablos se trata. Ay, bueno, ya acabé de ver la serie de documentales de Marvel que les conté. Está muy chido. Este, vi la película que nos recomendó Mario de La Niña Ardilla. Ok. Y les contaba la otra vez que Mario no la recomendó porque sale el culano que hace la voz de Sonic. O sea, básicamente por eso la vio. Ah, ok. Es una película muy tierna, pero definitivamente no es algo que yo le hubiera recomendado a alguno de ustedes. Totalmente, totalmente válido. O sea, le dije que estaba bonita, ¿no? Que dije, anda, güey, a huevo, vea. Yo lo pudo ver la vez. Hasta me puso el tráiler, ¿eh? O sea, se veía comprometido su discurso. Como yo vi esta película, ahí les va el tráiler. ¡Bum! No, porque me lo pidió Lalo. Me lo pidió Lalo. Y yo dije, ah, pues está en Disney Plus. Ok, vamos a verla. Y si Lalo se avienta por un puente, tú también lo haces. No, pero pues me lo pidió Lalo. Creo que Lalo ni la vio. Y Lalo ni la vio. O sea, solamente me dijo, manda el tráiler, manda el puto tráiler y ya hay quien la vea. No, no, tampoco digas coserías. Es un tráiler normalito. Yo no pensaba, yo no pensaba recomendarla en el show. Yo no la recuerdo en el show. Está bien. Ya lo hizo. Bueno, les recomiendo la película que me recomendó Mario. Este, si tienen, si tienen este... Tiempo. Si tienen sitios como de cuatro años, está muy bonita. Esos niños que no van a recorrer nada a esa edad, pero sí, véanla con ellos. Yo me acuerdo que mi papá una vez me puso una película de una pinche ardilla con poderes. ¡Ardilla! Y esto está cagado, ¿eh? Tal vez se me lo hubiera. Sale la chica esta que olvidé cómo se llama el personaje en Who I Meet Your Mother. Ay, güey, Rachel. ¿La de...? ¿Eh? ¿La mamá? ¿La mamá? ¿La mamá? O sea, la... Pendejo. ¿La mamá? La novia de Marshall. ¡Ah, ya está! Bueno... Sí, 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 exacto. Sí, la pelirroja. Ándale, la pelirroja. Ella. Ella sale. Y también la voz de Sonic. Por eso le digo que por eso vimos esa película. Ya. Ok, bien. Vas, Javi. Este... Siento que mientras más pasan las semanas, David y yo andamos siempre en lo mismo. Sí. Es como de, güey, ando platinando Cyberpunk. Y Cyberpunk. Este, ya por fin pasé. Me gustó mucho porque después de una travesía muy larga ya me empezó a gustar Cino Blade 1. O sea, ya lo llevaba jugando pero como que no me terminaba de enamorar. Pero ya por fin ya le encontré el gusto y lo aprecio un montón. Ya, la neta, me está encantando el juego. El peor es que ya salió un nuevo personaje de Smash. Entonces voy a dejar de jugar Cino Blade para seguir jugando Smash. Ok. Y... Ah, bueno, Civilization. Otra vez ya le volví a entrar a Civilization y está chulada de juego. Me encanta. Y con algo de suerte ya voy a empezar a jugar Genshin Impact. Ahora sí. Ok, pero nos gustaría ver el gameplay de Civilization aquí en el canal. Sí, les gustaría. Mira, güey, te voy a poner de fondo. Te voy a ser sincero, güey. Te voy a poner de fondo. Y mientras digas cosas que me interesen, te voy a poner de atención. Sí, es que es un juego de estrategia. Es que visualmente, o sea, mientras yo diga... Ya armaré tal vez el viernes de esta semana que sale este juego. Este video. Tal vez sí me lo aviente. Ok. Y, este, pues ya sea de juegos, ahorita yo creo que es más o menos lo que han dado haciendo. Tengo ganas de regresar a Animal Crossing porque ya salieron los nuevos trajes de Mario y a todo el mundo le ha valido 3 kilos de verga. Pero, qué feo la caída de Animal Crossing, la neta. De ser el juego como más chingón de la vida. La caída entre nosotros, pero la raza... Sí, la raza sigue ahí. Que se compró el Switch por Animal Crossing, ahí siguen. Sí. Un saludo a Capitana Marvel. Capitana Marvel. Y atascando sus casas con lingotes de oro. Y ya con su cuenta de banco hasta el tope. O sea, la banda que sí le entró duro, ahí sigue. Y seguirá. Chale. Ok. No sé decir bien por ellos. Bien por ellos, sí, güey. Y pues en vistos, pues ahorita me aventé un maratón en preparación para Godzilla, Rey de los Monstruos. Oh, qué rico. Entonces ando en eso. Aparte, todos los sábados yo y mi hermano estamos reviviendo la saga de Star Wars en orden cronológico. Y ya vamos en Clone Wars. Ok, muy bien, muy bien. Y es feo, güey, porque... ¿Se van a echar todas las series de Clone Wars? Toda la serie. Empezamos con episodio 1, episodio 2. Ya vimos la película de Clone Wars. Ahora vamos a ver la serie de Clone Wars completa. Ok. Luego vamos a ver episodio 3. Pero van a ver la 3D y después la 2D. Es que necesito un buen sabor de boca al final, entonces voy a ver. Ya sé que Clone Wars se pone muy bueno al final, pero es que para mí la versión superior es la de 2D. Pero la de 2D ya no es canon. No me importa. La 2D sí es canon. Mira, güey, en nuestro maratón... En nuestro maratón sí es canon, dices. En nuestro maratón vamos a ver la película animada de Ewoks. Ok. Eso es muy oscuro, güey. Entonces, no me importa. Vamos a ver el especial de Navidad, güey. Vamos a ver todo. Entonces, pues ya vamos en el proceso. Es feo, la verdad, la neta es feo. Porque episodio 1 tiene mucha mierda por Jaya Arvins, güey. Pero la disfrutas, güey. Pero episodio 2 es un puto suplicio hasta la última secuencia. Pero todo para empezar. Llegué a una conclusión, güey. Padme se quería coger bien cabrón a Anakin, güey. Porque Anakin es tan imbécil, güey, que esa relación no habría funcionado a menos que ella lo hubiera querido. Anakin es creepy, güey. Es como de... Güey, me caga. Literalmente, es un guarura. Está la reina hablando con todos los... Imagínate, está... Imagínate, está Obrador, güey, hablando con gata. Están todos hablando así, echándose caca. Y llega el guarura. Espérense, ¿por qué nadie me pelea, hijos de la chingada? Es como de... Chinga tu madre, Anakin. Chinga tu madre. Pero la escena final está aquí, güey. Sí. El episodio 2 no lo recuerdo para nada. Exactamente. Es que es el problema. Yo sí la recuerdo con cariño, eh. No, el episodio 2 no. Solamente la pelea del final, como dice cuando Anakin... Ya. Sí. Adiós, manita. Y todo es porque la mejor de las precuelas es episodio 3. Y es lo que me emociona ver, güey. Sí. Sí, eso está bien. Este, y obvio, ya por fin convencí a mi familia. Y ya estamos viendo Game of Thrones. Y güey, Ned Stark se ve que tiene mucho futuro, güey. Me encanta ese personaje. Me encanta el vato, güey. Ojalá nunca cambie, dice, me encanta. Ojalá nunca cambie. O sea, saber que voy a tener nueve temporadas de Ned Stark, güey. Me fascina la idea. Me encanta la idea. Soy muy feliz. Tienes que... Es el quinto de Game of Thrones. Y sobre todo está feo, güey, porque le tiraron a su niño, güey. Pero seguro se muere esta temporada. Porque se ve que es completamente irrelevante y que no va a tener ningún efecto relevante en la historia. Porque es un niño que nada más vio a dos monos haciendo el delicioso coger. Y ya se cayó. Seguro no le va a pasar nada relevante en la historia. No, no, no. Pero está padre, la verdad. Va a estar chido. Me gusta ver esta serie como un arqueólogo, güey. Ya sé qué va a pasar. Sé los spoilers. Pero es como, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasa? ¿Cómo llegamos aquí? Y lo estoy disfrutando mucho. Es muy buena la historia. Está chido. Así por lo menos no te vas a decepcionar. Ya sé que me voy a decepcionar. No, ya estás decepcionado desde ahorita. Entonces cuando llegues, ya no vas a estar decepcionado. O sea, tu dolor no va a ser tan grande porque ya está ahí. O sea, no es algo como que tuvieras que esperar todos los días. Más ni todos los domingos sentado esperando que me pasara algo chido. Leyendo los libros, poniéndome el corriente. Teorizando, ¿quién es la jefa de Snow White? Compré el primer libro porque según yo le iba a entrar con todo. Después acabó la serie y ahora tengo ganas de quemarlo. Véndelo, güey. Véndelo en Mercado Libre o en eBay o en Amazon. Bueno, no sé si nada más se puede que vende. Sí lo venden 20 baros, ¿eh? Nada más, Mario. ¿Me lo vendes? ¿Así en las próximas que nos veamos? No, tú primero. Te lo mando. En 2022. No, güey. No vale gastar en el envío. Exacto. No, no, porque aparte no. Los libros son buenos. Va a ser, vamos a terminar. Hablando de Game of Thrones y no quiero. O sea, rápidamente. Javi, ¿y a ti no se te hace raro o incómodo ver películas donde hay un sexo medio explícito a lado de tus papás y de pronto que están todos callados y ya? Y todo así de... Fíjate, güey. Eso ya lo superamos, güey. Porque hay un punto donde todos decimos, güey, todos somos adultos. Todos hemos visto esto. Ay, Javi. Se va a hacer raro. Vamos de monas chinas, todos somos adultos. Todos somos adultos. Sí, porque ya se le puede comprar el mismo. Uy, ya no tiene que decirle, mamá me compra el mismo de monas chinas. La razón... Mira, en comparación al otaku promedio, güey, yo estoy orgulloso de que no tengo ningún póster de monas chinas en mi cuarto. Y todo de frente está lleno de monas chinas. O sea, el fondo que vemos no tiene, pero todo lo que está en frente de él está lleno de monas chinas. El punto, el punto es de que la única mona china que tengo es esta, güey. Su mouse pasa es de pompita. Sí. Güey, están carísimos. Me iba a comprar uno de... De alguna mona china. De Nesuko, de Nesuko, de Demon Slayer, pero pues no. No, no habían. No habían. Pero bueno, no, no, no. Es que, curiosamente, esta es una buena historia. El momento incómodo pasó hace mucho tiempo, güey. Porque yo de... Yo todo... El Javier de Arantodomeco que le gustaba la lucha libre, güey. Vio que en Restylmania estaban promocionando esta película con Mickey Rourke de The Wrestler. Entonces, yo llegué y dije, güey, me la voy a comprar. Niño pendejo, dice, ah, güey, luchas, pero en película vas a estar bien vergas. Y voy todo meco, güey, voy a Videocentro, rento la película, güey. Voy bien feliz. ¿De Wrestler con Videocentro? No sé. Es que el Videocentro sobrevivió más que Blockbuster en mi pueblo. Bueno, hace como tres años que se cerró. El chiste es de que fui a... La renté, la puse, güey. Y hay una escena donde el vato se mete cocaína y se empieza a coger una morra en el baño. Y me acuerdo que estaba con mis jefes y mi jefa, esto no es para niños. Y yo, ah... Pero ahí dice, el luchador, mamá. Pero yo lo compré por las luchas, jefa, perdón. Sí, 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 totalmente. Y ya, o sea, después de ese momento ya nada es incómodo, güey. Ya, después de que... Y ves con tus jefes en la película de un vato que se mete cocaína. Y se rompió. Sí. No, güey, fue lo peor, güey. Yo dije, me voy a ir a mi cuarto y me voy a morir. Perdónenme. Gracias. ¿Por qué me pica mi cosita enfrente de mis padres, dices? Sí. Ya después de eso, ver Game of Thrones es como... Pues sí, es normal, güey. Por lo menos hay sangre y cosas así. O sea, es incómodo, pero pues ya a esta edad... Pues ya es normal, güey. Sí. Lo que sí, por ejemplo, eso yo no entiendo por qué. A mis jefes no les puede vender The Witcher, güey. Ya, vamos para la hora tres. Espera, ¿qué ibas a decir? No, que termine, que termine. A mis jefes nunca les puede vender que vieran The Witcher. Ok. No, o sea, no está tan sucio. Pero dicen que no está sucio. No, 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 es por eso. Es que lo vieron y vieron como los monstruos y dijeron, está medio jalada tu serie, ¿no? Está medio culera. Y yo, ay, no. ¿Qué es una fantasía? Cuando le ofrece el pedido de esa runa. Ni yo, ni otra. Está buena. ¿Sí? Yo la recomiendo. ¿Y a los textos? Yo no la he visto, pero es porque la neta yo no veo muchas cosas. Apenas estoy comenzando a ver algunas series. Entonces, pues, bueno. Sí, no, así dale chance. Sí, a mí, o sea, una de las veces. Sí, exacto. No, dame chance, güey. Todavía no termino de ver. ¿Qué? Ay, es este. Ajá. Cuando acabes de mantener el evento, tu siguiente tarea va a ser The Witcher. Ok. Ah, no manches. Ok. Mira, esa sí la pudo ver solo, ¿eh? Y la pudo ver así, de un capítulo. Ah, perfecto. Se lo estaba olvidando, pero también estoy viendo más men, entonces. ¿Cuánto? No hay manera. Y acaba de salir la serie de Pacific Rim. No, y, no. Ah, es cierto. Y también para el siguiente, para el siguiente nuevo show, hablar de Cobra Kai ya acaba de verla también. Y de Pacific Rim. Y de Pacific Rim bajo, ok. Bueno, ok, a ver, voy a, voy a, ¿qué estoy jugando? Ajá. A ver, pregúntame, pregúntame. ¿Qué estás jugando y viendo en estas últimas? Ok. Acabé, bueno, primero voy a comenzar con lo que estuve viendo. Acabé Cobra Kai, chulada. O sea, tiene, rapidito, chulada, si no le pones atención a lo que está pasando. O sea, tienes que, en verdad, sentir, sentirte en esa serie. Porque si empiezas a preguntar, ¿y por qué pasa esto así? ¿Y por qué nadie pensó en esto? Dices, es una estupidez. O sea, es una estupidez. Pero si te centras y dices, no mames, está con madre esto, es, creo que de las mejores temporadas de Cobra Kai, o sea, está chida. O sea, les tiene que hacer la chamba a los de la serie. No, no, porque hacer la chamba es tú resolver las cosas, es ponerte en el mood de quiero que esta historia funcione, simplemente, porque hacer la chamba sería diferente. Aunque no esté funcionando, porque hay partes que no funcionan. Sí, tienes que cancelar tu suspension of disbelief. Ajá, es que exacto, o sea, tú tienes que simplemente disfrutarlo. Y eso es lo que va, disfrútalo. Sí, exacto. Bueno, entonces, ¿ya terminé de ver cómo cae? Bien. Estoy otra vez viendo Voyage Cosmans, estoy volviendo a reverlo. Y estoy, este, viendo The Mandalorian 2, me quedé creo que en el capítulo 3. Hasta ahorita va bien, me agrada, me agrada bastante. Ahí sí, no sé qué esperar, hasta ahorita ha sido bien. Bien, solamente sé que, pues, ya esta chamba no va a salir, porque, pues, tuvo problemas. Entonces, ahí sí no entiendo cómo van a resolverlo de que, pues, esta chamba ya no sale en la siguiente temporada. ¿O es en esta? ¿O dónde fue donde ya no va a salir? Esa es la tercera. Ah, en esta todavía sale, pero en el siguiente ya no va a salir. Sí. Ah, ok. Ah, perfecto. Ah, entonces no hay problema. Entonces, no me pierdo de nada. Y bueno, eso es lo que he estado viendo. Y voy a intentar tal vez saber qué más me chuto por ahí terminando. Y de juegos, ahora sí, les sorprenderá, esto va a ser variado. Pero ya ustedes ya saben, ya ahorita no estuve jugando Crash. He estado jugando Resident 5. Quiero ya acabar de platinarlo, quiero acabar de platinarlo con conseguir los huevos de oro, conseguir todas las armas al 100. O sea, es más que nada estar todos los días jugando un poquito Resident 5. Estuve jugando Chicken Ultimate Horse también, ya casi lo termino. No tiene muchos trofeos, también ya casi lo termino, casi sacamos todo. Lo pudieron ver en el gameplay pasado en Twitch. Síganos en Twitch, como se llama Noide. Y acabamos Rayman, acabamos Rayman ya la semana pasada también. Chulada de juego. Y el miércoles, este miércoles que viene, vamos a jugar Ratchet & Clank. Se puede decir que remake de la historia, porque ya estaba la primera línea temporal de Ratchet & Clank que venía desde PlayStation 2. Y que en PlayStation 4 hicieron como un reboot, bueno, ajá, como un reboot de la serie con este nuevo Ratchet. ¿Qué pasó? Este que sacaron es el que está basado en la película. Ah, sí, cierto. Bueno, y no tocamos ese tema. Sí, exacto, sí. Y es que no tocamos ese tema porque hablamos de Nintendo. Pero bueno, ya será para el siguiente show del siguiente lunes. Hablaremos de un poquito de cuál es esta iniciativa de PlayStation at Home. Para los que no saben, porque van a estar regalando juegos estos meses. Sí, eso ya lo hablaremos. Y para todos, o sea, es gratis para ti y lo puedes tener sin PlayStation Plus. Nada, simplemente lo bajas tú, Javi, que aún no lo tienes. Entonces, ve a tu cuenta de PlayStation, cómpralo así como dijo David, si no lo pelaste hace unos días. Y es tuyo, es gratis. No necesitas PlayStation Plus ni nada. Cualquiera puede jugar. Vamos a jugar Ratchet. Sí, es el que está basado en... En la película, sí. En la película. La película estuvo más o menos. Sí, la película no. Pero, pero por lo que estoy viendo, el juego recibió bastantes... Sí. Fue animada la película. Sí, ¿de animación? Sí. Sí, sí, sí. Normalita, o sea, no es como, ah, la película, pero normalita. O sea, si tienes un tiempo por ahí, te la puedes chutar. Y ya. Pero tampoco, no es gran cosa. Pero el juego es una chulada y lo vamos a traer al canal este miércoles. Y pues ya, es todo lo que he estado haciendo. Ya. Jugando, eso. Smash. Ya saben. Smash. Smash. Y tú, Mario, ¿qué has estado jugando, amigo? Cierra el... Cierra la noche. Hay que hacer lo que todos lo digamos al mismo tiempo. Me ha faltado Mario, güey. Y ese, David dice, no manches, ya me quiero ir a trabajar porque es lunes en la mañana y tengo que chambear. La sección de Javi y sus juegos sí duró bastante. Perdón. Bueno, yo... Es que el de Javi fue desahogo. Sí. Así. Bueno. Yo en Bioshock, yo acabé Bioshock Infinite, que creo que es uno de los mejores juegos que he jugado en la vida. La historia está bastante, bastante padre. El plot twist está muy bonito. Y es de los pocos juegos que puedo decir que el DLC vale muchísisísimo la pena. Ese que está en el aire, ¿no? La oportunidad. El 3. Sí, es en que están en Olimpia, que está en la ciudad, en el cielo. Yo creo que a la gente que le gusta mucho lo clásico, lo de 1920, Javi, te estoy hablando a ti específicamente. Ok. Creo que es un juego que tú vas a apreciar demasiado. Está bastante bueno. Y todos, aquí la historia de la Tresillo está hermosa. El DLC, güey, me hizo llorar el final. Estuvo increíble el final. Sí me creí. No, mames. ¿El DLC lo compraste o ya venía con el que estás jugando? No, no, yo lo compré porque yo no tengo de 360 antes. Ah, ok, ok. Pero en la versión de colección que está para Switches, 4 Switches más padres, ahí sí ya vienen todos. Ok. Y creo que ahí ya viene el DLC incluido. Entonces, güey, si pueden, jueguenlo. Bastante recomendado. Final Fantasy 4 ya casi lo acabo, me falta un templo bastante largo, bastante difícil, bastante bueno. Muy, muy bueno. Muy bien. Este, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno. Y ese consejo te doy porque tu amigo Mario soy. Y te amo un chingo. Te amo un chingo. ¿Y ya lo vas a acabar? ¿O te falta mucho? No, 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 no. No, 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 no. Solo lo juego cuando voy al baño. Increíble. De él les es que hacen llorar. Y el remate. Y el remate. Y el remate. El remate. El remate. El remate. Prácticamente fue su B-Diesel en los Game Awards, güey. Juegos de B-Diesel en los Game Awards, güey. Me gusta. Es que es mi culpa. No, estoy jugando tres juegos al mismo tiempo. Uno de ellos es muy Sonic. Es un juego Sonic. Un juego de los que voy a hacer tiene que ser Sonic, a fuerzas. Sí, sí. El siguiente juego que voy a empezar después de B-Diesel en los Game Awards va a ser Lego Dimensions. Ya lo había empezado hace tiempo y llegué al segundo nivel que era de los Simpsons y ahí me quedé. ¡Hola, Lego Dimensions! Eso está loco. ¿Tienes todo el material para hacer eso? Sí, a ver, tal vez cinco segundos. ¡Ay, güey! Quería streamear Starlink, el de las navecitas de Ubisoft. Ajá. Y este fin de semana conseguí una navecita en 100 pesos para tener por lo menos un cambio de naves y enseñárselos. Ok. Porque no quería nada traerlo con la nave que viene. Ese es de Nintendo Wii U, ¿no? No, es de Switch. ¿Es de Switch? Órale. Está en PlayStation 4 y en Xbox One. ¡Uh! ¡Qué loco! Mira, este es el transportador. Ajá, yo le regalé ese. Es exactamente igual. ¡Y lo armaste! Tiene el carrito de Batman. ¿Tienes el de Lorean? Sí, porque... ¿Tienes el de Lorean? No, ese es extra. Ah, mira, próximamente también el Lego de Sony. También era extra. Esa es la única razón por la que compré el Lego de Sony. Sí, justamente eso mismo. Y viene con su avión. ¡No! Y viene con su carrito. Ah, el avión de Smash. El carrito... Gandalf. 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 Entonces, lo dejé... Solamente me acuerdo que acabé el DLC de Sony, que es el que... El que le tocaba a Mario. Pero, pues, vamos a ver qué tal está el juego. ¿Deberías streamearlo? Yo quiero verlo streameado, ¿no? Tal vez. Lo voy a pensar. No, no, no. Nada más... No, no, no. Es que es un juego para... Me siento mal porque es un juego para anillos y luego me tardé mucho. ¿Qué tienes, Víctor? ¿Lo estás jugando en streaming, güey? No, es que... Mira, apenas te debería de haber dado jugar el de Sonic y los anillos secretos. ¡Juega, lejos! ¡Eso está hermoso! ¿Te debía de haber dado a jugar Sonic Boom, güey? Jugamos todos los Sonic, ¿no? Ok, pues, tal vez deberías jugar el mundo de Sonic de Lego. El que por lo cual lo compraste. Ese estaría hermoso verlo. Todo, yo digo que todo. Sí, todo. Pues ya dijo todo, 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 güey. Sí, sí, ya juegalo todo. Y ya no juegues otro de Sonic hasta el maratón. Ok, lo va a pensar. Espera, si no se nos habla, veo más esto. Ok. Películas y series, series. Primeras series. Está The Sinner. The Sinner que ya la había recomendado. Llevó tres episodios bastante buenas. Está muy chida. O sea, de ser una miniserie pasó a tener tres temporadas. Van y por la cuarta. Y está muy, muy chida. Veanla. Este, Marvel 616, que fue la que recomendó David. Ya David vio el primer capítulo nada más. Que fue el de la Supermora 7. Buenísimo. Bastante chida también. Me gustó mucho la historia. Bastante recomendada. Y empecé, este, eventos desafortunados. Con Jim Carrey. Bastante buena. Ya voy a la segunda temporada. Está muy bonita. Voy a empezar a ver Pacific Rim. Eso. Ah, que se estrenó en Netflix, ¿verdad? ¿Ese de Pacific Rim? Ah, ok. También la voy a ver. O sea, es animada. Siete episodios animados. De películas acabé mi proyecto de Bruce Willis, como les había dicho. Y empecé el de Jim Carrey. Tengo algo que comentarles. Jim Carrey, sus primeras dos películas son soft porn. O sea, ¿se le ve el pipí a Jim Carrey? No, no, no. Porque es un soft porn. Ahí no se ve penes. Sí, no. Es Golden 2. O sea, ¿se le ve la silueta del pipí de Jim Carrey? No, 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 no. ¿Es Golden 2? ¿Nunca viste Golden 2? Pero, sí, pero ¿no es ahora? ¿Se le vieron las chichis allí, Harry? No. No. O sea, trabaja al lado de chavas que... O sea, el primero que se llama The Sex and the Violence, que lo pueden encontrar de YouTube, sin censura, y dura como 50 minutos. Se trata de dos comediantes que intentan vender su comedia de porno, güey. Entonces, o sea, van por todas partes así con clientes de la industria del cine, vendiéndole su comedia porno. Y por ahí sale Jim Carrey. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? The Sex and the Violence. Y este... Jim Carrey sale solo como comediante, nunca se quita la playera ni nada, pero ahí está. Es como secundario su... Habla de un chingo de boobies, ahí es un chingo de boobies. Ok. Material para en la noche, dice Javi. Para todos. No mames, es como de los ochentas, entonces se ve súper de VHS. Ok. Y luego ni se alcanza a ver bien. Oh, sí, es cierto. La segunda se llama... Eso ahorita les digo cómo se llama. No, 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 no. Cinco segundos. Porque esa... Op... Opans. Ok. Creo que Javi dormirá bien. Ya sorprendió Javi. Y el ganso de Javi, sí. Y Javi, sí. ¿Qué dices, Red Lion? Ah, diviertas y viernes. ¿Estás listo para la acción, Red Lion? Sí. ¡Vamos! ¡Sí! All in Good Taste es la segunda, la otra película que vi de Jim Carrey. Es de sus primeras películas, All in Good Taste. Él no es personaje principal, ni siquiera tiene una... Ni siquiera habla, güey. Se trata de este... También es este güey que quiere hacer una película, pero toda la industria del cine le dice, güey, tiene que haber boobies en la película. Salen chingos de boobies. De hecho, hay una escena que cante donde solamente son boobies, boobies, boobies. Y no pasa nada en la película. Jim Carrey nada más sale como en una sección chiquita donde es el camarógrafo. Y sí tienen que entrar... Entran como a este club de desnudos. Y les dice a la chava que también súper gigantescas. Súper, súper gigantescas. Y dicen, ah, pues para entrar al club tienen que estar desnudos. Y sí, Jim Carrey se le ve trasero. Súper flaco, súper morro, como de 20 años el güey. Y es como de qué... Algún día fuimos de 20 años. Primeras películas. Ok. Y una de las actrices creo que le dice, tú vas a ser grande algún día. Y yo, no tienes idea. Muy bien, bonita de moneta. Nunca había imaginado que sus primeras películas fueran la Fidey and Carey. Lo siguiente. Superman y Lois ya van en el segundo capítulo. Bastante bueno el segundo capítulo. Creo que ya la reanudaron para la segunda temporada. Hay una pelea. Superman se pelea contra este brother. No va a decir nada por espuelas, por si la quieran. Se pelea con este brother. Pero la pelea es épica al grado de que hay como escenas estilo Zack Snyder. Ya sabes que es como de documental que voltean y hacen un close-up y luego bajan así de madrazo y se vuelven a ver los close-ups, los zoom in, zoom out, así de clásicos de Zack Snyder. Bastante chido el segundo capítulo. Lo que me gustó es que en el primer capítulo su hijo no sabe que su papá es Superman y está jugando Injustice y está usando a está jugando Injustice 2, está usando a Raiden de Mortal Kombat y está partiendo la madre a Superman. Es como de ah, con que tú eres Superman y dice su hijo no, Superman apesta, soy Raiden. Y yo, ah, qué maldito. Ok, está exitoso, muy buen giro. Entonces, en el mundo de Superman and Lois existe Injustice? Superman ya es tan grande que sale en Injustice 2. Ok, no lo he venido, está chido, está chido. Está muy raro, está muy raro. Películas, The Visit, película de terror de, ¿cómo se llama? No quiero decir más su nombre, Night Shyamalan. No me lo perdonaría, dice. Night Shyamalan? Night Shyamalan, The Visit, muy buena película, sale, bueno, nadie ha conocido, pero está muy buena, me dio bastante miedo, este, sí me, sí me llegó a asustar porque esos asustos que dices, ay, señora, te sacó unos pedos, muy buena la trama y el plot twist está bastante interesante, así que, de, de, de DC, chequenla, 2015, 2016, Monster Hunter, no está tan mala, pero, no, no, ya, 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 yo, ya te respeto mucho por jugar los Juegos Olímpicos en Canadá, güey, no lo reino, no lo reino, Monster Hunter, no la recomiendo, no la vean, está muy rara, no está tan mala, Kisses, es que, es que tiene buenos efectos de acción, no más, los monstruos se ven padrís, te reto, te reto, espera, déjame, digo, espera, tiene, tiene, los monstruos se ven padrís, hay buenos momentos de acción, pero la historia es una porquería, la actuación de, de nuestra muerte, sí, yo sí, de hecho, no es por nada, pero si la ven, ahí se recibe, y vuelve, es exactamente las mismas tomas, sí, adivina por qué, no, sí, sí, por eso les estoy diciendo, es exactamente Resident Evil, pero con monstruos gigantes, y un chavo que no sabe hablar inglés, y no es por nada, pero acaba como, pensada para, una secuela, y es como de, wow, no sé, si deberían destruir más, esto, no creo que puedan, y qué feo, porque Monster Hunter es muy querido, pero, no entiendo, cómo una película tan mala, puede tener tan buenos efectos, porque los efectos, les digo, los efectos, los monstruos están padres, los efectos de excederio están padres, pero, los personajes apestan la historia apesta, y parece recién igual, pero con monstruos chingones, y eso es todo, ahí está, Mario, entonces apesta, que no te cueste trabajo decir, apesta, no, lo estoy diciendo, por si se les antoja verla, y por último, es que si la vi, por eso me rompí, Room 2015, con, este, Ray Darson, bastante interesante, bastante buena, si ya la vieron, no la he visto, sí, la he visto, está muy buena, está muy buena, Room 2015, con Ray Larson, aunque, ahí odia a Ray Larson, no sé por qué, pero no es la prota ahí, es lo suyo, es lo suyo, es muy grosera, me gusta cómo trata el niño, este, bueno, esas fueron todas las cosas, ok, muy bien, pues bueno, amigos, esto fue otro, otro, ceno show, aquí en un churrico lunes, esperemos que tengan un buen día, y una buena semana, y si alguien, si alguien tiene algo más que agregar, si no, si no, pues Mario, di lo tuyo, nos vemos en el siguiente episodio, de ceno show, donde tal vez, solo tal vez, hablemos del final, de WandaVision, que estuvo increíble, amigos, wow, vieron, wow, me voló la cabeza, sobre todo, en la parte en donde, güey, 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 quién diría que Tony Stark, que estuvo muerto, todo el tiempo, sí, exactamente, güey, no mames, sí, cuando Thanos, se comía ese huevo, pero que tal si sí sale Wolverine, sí, que tal si sí sale Wolverine, dijo, bye, que casi,